R. L. B. La voz de Venezuela presenta. Aló presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló presidente, moderado por Freddy Barsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OCI. Aló presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes en toda Venezuela. Hoy domingo diecinueve de septiembre, estamos en el programa décimo quinto de Aló presidente, el primer espacio radial en el mundo donde un jefe de estado conduce su propio programa de opinión y participación popular. Desde que estamos en el aire, a través de esta señal de Radio Nacional de Venezuela, ciento ochenta y nueve personas se han comunicado directamente por teléfono con el primer mandatario nacional. Hoy nos acompañan en los estudios el ministro de la Secretaría de la Presidencia, general Francisco Rangel Gómez, el jefe de la Casa Militar, general Cipriano Martínez Morales, el director general de la Oficina Central de Información, y director del correo del presidente Juan Barreto, el capitán Pedro Carreño, así como también tres corresponsales internacionales, dos de ellos del Jornal de Comercio de Brasil, Elio Amaral, y Alan Romero, así como también Sven Grossman, de la revista Stern. Buenos días, presidente. Buenos días, hermano, buenos días, Freddy, buenos días, Juan, Rafael, Francisco, buenos días, Pedro Carreño, está con nosotros aquí hoy. Buenos días, Teresita, buenos días a todos, todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela, buenos días a los amigos del Brasil que nos están visitando, periodistas, y hay un fotógrafo, chico, que me anda tirando fotos por todas partes. Ahí está todavía. De la revista Stern. De la revista Stern. Y además yo creo que que anda haciendo este labores de inteligencia, me parece, porque ¿sabe por qué? Ayer lo detecté, ya voy a decirles por qué, no vayan ustedes después a pensar mal de nuestro amigo. Es Ben Grossman. Grossman. Resulta que ayer yo estaba jugando a softball, ahí en Fuerte Tijuana, en un torneo Interfuerza, y veo que me están tomando muchas fotos cuando estoy preparándome para hacer swing, de cinco o tres, hermano, metí ayer. Bueno, y bueno, me toman foto y foto, y resulta que después me pongo a hablar con Grossman, él vive en La Habana. Entonces yo, echándole bromas, le dije, ¿no será que te mandó Fidel a hacer inteligencia del equipo de béisbol que estamos preparando? Están preocupados en La Habana, ¿no? Claro. Ese juegazo que vamos a lanzar allá en Cuba. Saludos, bienvenidos todos. Me dieron, por cierto, un pelotazo ayer, chico. Sería de mala intención. Seguro. No, no, no. No fue de mala intención. Yo creo que el pinche tenía razón. Un coronel de la guardia. Yo creo que tenía razón, es que le di muy duro, hermano. De verdad. Modestia aparte, le dimos duro. Bueno, miren, hoy es el programa número décimo quinto. El quince. Décimo quinto, el número quince de Aló Presidente. ¿Cómo han pasado los días cuando me detengo? A toda Venezuela. Amigas y amigos de este país que renace. Anoche tuve una conversación maravillosa, hermanos, con un, yo creo que es un gran periodista, un, pero me pareció un, un ser humano excepcional. Ustedes saben que vienen muchos periodistas de todas, de todas partes del mundo. Y a mí me gusta mucho atenderlos en la noche, después que baja la presión en el palacio, de las reuniones, los ministros, las cosas del día. Entonces nos sentamos a conversar a veces a las nueve de la noche, nos llega el filo de la medianoche, a veces la madrugada, conversando, a tocan, tratando de tocar fondo. Pues anoche recibí a un periodista nacido en España y escritor, pero que trabaja en Francia, vive en París, y trabaja en Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet. Gran periodista. Gran periodista, sin duda alguna. Y pues estuvimos hablando y creo que tocamos fondo en muchos temas del mundo de hoy, y me ha obsequiado un libro que no aguanté la tentación. Los libros son una tentación, que vencen el sueño incluso. Terminé de hablar con Ignacio Ramonet a la medianoche casi, me fui a ver a mi padre y estuvimos viendo la pelea juntos. Ya mi padre está en un sillón allá, y ya pues estábamos conversando, gracias a Dios. Y él caminó un rato, allí apoyando ya una pierna, haciendo rehabilitación. Estuve con él como hasta la una y media de la madrugada, y luego en la casona pues comencé a leer y leí en la introducción de este libro maravilloso que me trajo y me obsequió uno de los últimos libros de Ignacio Ramonet, se llama Un Mundo Sin Rumbo, Crisis de Fin de Siglo. Y tiene mucho que ver con esta tesis que Venezuela, que Venezuela está, está tomando forma. Realmente, Venezuela venía sin rumbo. Y como lo plantea el título del libro, Crisis de Fin de Siglo. Estamos en una verdadera crisis mundial, en todo el mundo. Hay una especie de, y este es un tema importante que yo quiero comentarlo con ustedes esta mañana, cuando son las nueve y ocho minutos de este domingo. Hoy es domingo diecinueve. Diecinueve de septiembre. Diecinueve. Comentar, amigos y amigas y amiguitos, hay muchos niños que oyen este programa. Y como nos estamos levantando al mundo, estamos interpretando, tenemos que tratar de interpretar el tiempo que estamos viviendo. La crisis no solo es en Venezuela. Hay una crisis mundial. Hay otra escritora francesa, Vivian Forrester, quien en un libro maravilloso también recomiendo leerlo, se llama El Horror Económico, donde ella desnuda el horror de las tesis del neoliberalismo salvaje y lo que eso produce en la sociedad. Vivian Forrester habla también en el comienzo, en la introducción de su libro, de una mutación universal, una transformación universal. Friyot Capra también tiene años, veinte años por lo menos, hablando de las mutaciones del mundo, de los cambios de estas últimas décadas. Es decir, un mundo que tenía, que estaba guiado por paradigmas que, y por creencias, y por normas que se mantuvieron durante dos o tres siglos, ahora está cambiando. Se cayeron los paradigmas universales, se cayó, bueno, todo un modelo de un siglo, de dos siglos, y está amaneciendo un mundo nuevo. Ignacio Ramonet lo llama un mundo sin rumbo, y dedica unas palabras al pueblo venezolano. Y estuvimos leyendo, pues, anoche, y comentando con Marisabel, algunas de las cosas de esta maravillosa introducción. Las metamorfosis del poder, de ese tema hablamos mucho anoche, porque precisamente me preguntaba Ramonet sobre esta tesis que en algunas partes del mundo circula, según la cual, una tesis falsa, por supuesto, según la cual, aquí en Venezuela, Hugo Chávez, un simple ser humano, porque yo lo que soy es un simple ser humano, igual que Juan Barreto, no estoy tan gordo como él, pero soy un simple ser humano. Un simple ser humano, dentro de un proceso de cambio. Pero hay una tesis por allí que han echado a correr, y ha corrido por el mundo, y sigue corriendo, de que aquí sería un hombre, Hugo Chávez, un caudillo, el hombre fuerte de Venezuela. Yo lo que estoy bateando fuerte ahorita, pero no soy el hombre fuerte de Venezuela. Estaría acumulando poder. Yo estaría entonces, como esas baterías, recargándome de poder, recargándome de poder, quitándole el poder a todo el mundo, a todos los partidos, al Congreso, el poder judío, todo, y yo estaría acumulando, como una batería, acumulador. Pues ese tema lo hablamos anoche, el tema del poder. Y realmente yo le explicaba a Ramonet, que, y ahí se nos fue como una hora ese tema, que en Venezuela hubo un proceso de acumulación de poder, que se puso en marcha desde hace medio siglo, aproximadamente, en esta última etapa, en esta última parte del siglo, unas cúpulas políticas, además corrompidas e inmorales, un grupo de pequeños, no llegaban ni a diez personas, acumularon aquí casi todo el poder. El económico, el político, el poder político, desde el ejecutivo, legislativo, judicial, judicial, nombraban los jueces de todo el país, desde la Corte Suprema hasta el último juez de tribunales, nombraban los altos mandos a su capricho, hacían grandes negocios, manejaron un presupuesto equivalente a cinco veces el plan Marshall, recursos, pero bueno, agandoladas, y tenían el poder acumulado en pocas manos. Lo que estamos haciendo nosotros, 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 no yo, no es Hugo Chávez, no, yo soy uno más de todo un proceso, lo que estamos haciendo es desconcentrando el poder, arrancándole el poder, en eso sí estamos, a quienes lo habían acumulado de manera obscena e inmoral durante cuarenta o cincuenta años, y estamos entonces poniendo en marcha un mecanismo de trasvase, de distribución del poder. Yo no quiero ser acumulador, ahora sí quiero ser, o ayudar a ser, un mecanismo de distribución del poder. El poder político hay que redistribuirlo, estaba concentrado en pocas manos, ahora lo estamos distribuyendo, el poder ejecutivo, queremos una federación verdadera, donde la sociedad participe en una democracia, que sea eso, participativa, y no una falsa democracia de cúpulas, donde el poder se vaya hacia abajo, o se corra horizontalmente, hacia los municipios, hacia las comunidades, donde ustedes venezolanos y venezolanas y amigas y amigos, tengan de verdad posibilidad de participar en el destino político del país, no sólo de votar cada cinco años, no, sino de todos los días participar, de tener mecanismos de participación. Esa es una nueva distribución del poder. Estamos arrancándole el poder que estaba concentrado en pocas manos para distribuirlo y lograr un equilibrio político. Igualmente en lo económico, estamos poniendo en marcha mecanismos de redistribución del poder económico. Queremos democracia económica. Aquí se concentró el poder económico en una minoría, una minoría que se lleva buena parte del ingreso nacional, y una inmensa mayoría a la que le quitaron todo recurso material, ni vivienda, ni salario justo, ni prestaciones, ni pensiones, las microempresas quebraron, bueno, la clase media se desmoronó, y el poder económico se fue concentrando en pocas manos, mientras una inmensa mayoría se quedó sin ningún poder económico, nosotros estamos planteando es la transformación de ese modelo salvaje, en un modelo económico humanista, democrático, a través de qué? Del impulso de la microempresa, el empleo, el salario justo, la seguridad social, etc. Desde el punto de vista social, lo mismo, una gran cantidad de excluidos, y el poder social, digámoslo de esa manera, concentrado en pequeños espacios, educación, salud, la organización social, entonces estamos marchando hacia una nueva distribución de lo que es el poder social, la revitalización del poder social, que tiene mucho que ver con el poder moral, porque eso es como el alma del poder de un pueblo. Entonces, explicaba eso anoche a don Ignacio Ramonet, y aprovecho pues para darle la bienvenida, y con la bienvenida al país, a Ignacio Ramonet, a todos los amigos del Brasil, periodistas, observadores de este tiempo, gente de Europa, del Asia, de Norteamérica, de Suramérica, de Centroamérica, del Caribe, bienvenidos, a nosotros nos gusta mucho que vengan aquí a ver con sus propios ojos la resurrección de un pueblo. Presidente, le damos la bienvenida también al corresponsal internacional Thais Oquendo, de, perdón, a Breno Altman, de la revista reportaje de Brasil. Tenemos en línea la señora Thais Oquendo, desde Guarena, Estado Miranda. Buenos días, señora Thais. Buenos días. Me contenta mucho tener la oportunidad de hablar directamente con el presidente. Esto me demuestra que este país está cambiando, y que hoy por hoy, esas cúpulas y esos cogollas del que se refiere a nuestro presidente, están cambiando, y ahorita es más fácil comunicarse con el presidente de la república, y el que nos escuche, que escucha a su pueblo, que con un gobernador, que con un alcalde, que que hasta con un prefecto de una parroquia, de una prefectura. Buenos días, señor presidente. Me llamo Thais Oquendo, y soy estudiante del Instituto Isaac Newton, de Extensión Guarena, mención Educación Integral. Soy una de las veintidós mil afectados de ese problema a nivel nacional que tiene este mortificado el Ministerio de Educación. Nos preocupa las medidas que el órgano rector de educación pueda tomar, que en general siempre perjudican a los más débiles. En este caso somos nosotros los estudiantes. Nosotros estamos de acuerdo, presidente, a nivel nacional, desde Lobatera hasta Cumaná, los estudiantes, las dieciocho extensiones, de que aquí se tomen medidas y que se siembre un precedente, y que se cierre ese instituto que ha estafado y ha engañado a más de veintidós mil estudiantes. Pero de igual manera, señor presidente, le pedimos que a nosotros los estudiantes se nos permita la culminación de nuestros estudios en las universidades del Estado, con los diferentes convenios, esto puede ser a través de la UPEL, las diferentes universidades que este agrupa. Y le pedimos, por favor, que se nos reconozca nuestro tiempo cursado a través de las equivalencias, que es un derecho que tenemos todos los estudiantes, a través de una revisión de un pensum. Esto porque nosotros sabemos que el Instituto Isáñito salíamos a nivel técnico superior y que después podíamos seguir estudios con convenios que están vigentes con la Simón Rodríguez a nivel de licenciatura. Esto quiere decir entonces que si tienen correspondencia nuestros estudios. Y por último, que el Ministerio de Educación, que estas inspecciones que hicieron a partir del 6 de septiembre apenas, este nos ayude a través de la solicitud que usted pueda hacer, a bien de todos los estudiantes, que el Instituto nos devuelva nuestros documentos, título original, que además es un delito y que tuvimos que pagar la extensión de Guarena, pagar más de 600 mil bolivras a un abogado para que de alguna manera nos entregaran nuestra documentación. Y lo que hicieron fue que ahora nos hacen firmar una renuncia y nos entregan solamente el título original que habíamos dejado allí como medida de presión para que continuáramos pagando y nuestras notas de bachillerato. Pero con lo que corresponde a los estudios cursados de los semestres, por ejemplo, yo estaba allí, pasé al cuarto semestre de estudio de educación integral. A nosotros nos están obligando a este semestre, que está paralizado el Newton a nivel nacional y que se han cerrado, nos están obligando a cancelar toda esa deuda de este semestre que no escuchamos ni un solo día clase, que le sale a cada estudiante más de 110 mil bolívares para podernos entregar nuestros cursos, nuestros pensos de estudio ya cursados en esa institución. Entonces me parece un abuso de esta empresa Isabel Newton que se ha enriquecido en la comercialización de la educación y que hoy por hoy se está intentando cambiar esa historia que tenían en través del Ministerio de Educación con la vieja Administración donde apunta maletinazo, se resolvían los problemas y que un permiso para abrir una extensión a nivel de un técnico superior en menos de ocho días eran capaces de obtenerle menos de lo que se saca un certificado de salud. Bueno, Thais, ¿me estás oyendo, Thais? Mucho. Y a usted me puede decir la salida, pues. Buenos días, Thais. Vamos a tener que hacer un vía cruce para mirar flores, todos los estudiantes. Buenos días, Thais. Buenos días, presidente. Mira, bueno, te hemos oído y Venezuela toda te ha oído. Gracias. Que tú eres muy joven. Sí. Y sin embargo, apreciamos tu claridad para analizar un problema que es producto de todos estos años de crisis moral en Venezuela. porque la culpa de la proliferación de institutos que han realmente chantajeado, que han cometido un fraude contra el país, la culpa no es solo de quienes han dirigido esos institutos, sino también era la falta de gobierno y es la falta de instituciones que de verdad garanticen el Estado de Derecho. Los gobiernos anteriores, pues, fueron aceptando y permitiendo y seguramente muchos funcionarios enriqueciéndose también en connivencia con con personajes que fueron creando instituciones sin cubrir los mínimos requerimientos de calidad, sin ningún tipo de evaluación o de de supervisión acerca de esa calidad educativa, acerca de la matrícula, los costos que a la juventud venezolana le fue le fue cayendo como un fardo encima. Fue un proceso salvaje de comercialización y privatización de algo tan sagrado como lo es la educación. Yo, Thais, conozco el problema de no solo de Isaac Newton, sino también del Santiago Mariño. Son dos problemas, graves problemas, que afectan, como tú decías, a miles de jóvenes venezolanos. Incluso ordené una investigación y tengo un equipo de juristas y de abogados estudiando el caso para que cuando aquí tengamos de verdad, ya la constituyente ha comenzado a a presionar y y a cambiar algunos jueces. Pero eso hay que irle a fondo. Cuando aquí dentro de pocos meses, Dios mediante tengamos un poder judicial verdaderamente, verdaderamente autónomo, pues habrá que llevar a prisión. Así lo digo. Y esto no es ninguna amenaza. Se trata de la justicia, porque no puede ser que un grupo de personas se hayan puesto de acuerdo violando leyes durante muchos años y hayan robado y estafado y se hayan enriquecido a costa de las juventudes de Venezuela, a costa de algo tan sagrado, repito, como lo es la educación. Taís, yo estoy comprometido con ustedes. Yo se lo he dicho a muchos jóvenes que en todas partes consigo con pancartas, con angustia, con lágrimas y a mí me da un gran dolor que han pagado no sé cómo, han buscado maneras y han hecho esfuerzos para pagar unas unas cuotas además bien altas. Y ahora resulta que estos institutos o al menos uno de ellos dice que está en quiebra, se quieren declarar en quiebra, no quieren reconocerle nada a los muchachos. Ahora fíjate lo que dice Taís, incluso se niegan muchas veces a devolverle los documentos para obligarlos a que paguen, pues ustedes no deben continuar pagando. Si eso no está funcionando, sencillamente ustedes no están recibiendo un servicio y ustedes no tienen por qué pagar, pero ni un solo Bolívar. Y yo, Taís, para terminar lo que le he dicho a tantos jóvenes afectados por este problema, yo estoy comprometido con ustedes desde el punto de vista de que no van ustedes, o sea, la cabulla no va a reventar por lo más delgado, como tú lo decías. No, yo estoy comprometido, pero por supuesto yo tengo que respetar leyes como la de educación, normas educativas, no podemos saltarnos a la torera, esos patrones, esa calidad, esa exigencia de una educación que tenemos que levantar. Pero nosotros, repito, estamos haciendo una investigación, habrá que tomar decisiones drásticas al respecto, pero esas decisiones drásticas no van a recaer sobre ustedes. Estamos estudiando todas esas alternativas de reválidas, de continuación de estudios, por ejemplo, como yo lo decía el jueves en el programa de televisión de Frente con el Presidente, este año escolar que comenzó, y ya vamos a hablar más tarde de eso, comenzó este jueves pasado, el 16 de septiembre, hace dos días apenas, nosotros hemos reactivado, y estamos reactivando un número de 220 escuelas técnicas en todo el país. Esa es una vía a través de la cual muchos jóvenes podrán continuar estudiando, capacitándose técnicamente, científicamente, para incorporarse al desarrollo del país. Taís, un saludo para ti, para tu familia, y para los miles de jóvenes afectados por este problema, yo comprendo su angustia. Cuenten con nosotros. Les vamos a dar la mano, y ustedes no van a salir perjudicados en este asunto. Y tenemos más gente en línea para hablar con el Presidente, y quiero aprovechar la oportunidad para saludar también a Ignacio Ramonet, quien tuve la suerte y la oportunidad de conocerlo hace algunos años aquí en el país, cuando presentó su libro, La golosina audiovisual. Elizabeth Medina, desde Valencia, Estado Carabobo. Te escucho el Presidente, Elizabeth. Buenos días, Presidente Chávez. Buenos días, Elizabeth. ¿Cómo está? Hola, bien, mi amor, ¿cómo estás tú? Buenos días. Espero que nada, felicitarlo por su gestión, y sobre todo por estar siempre en contacto directo con nosotros. Lo llamaban para plantearle un problema que le concierne a mi madre. Ella es profesora del Ministerio de Educación, este, fue jubilada en el primero de diciembre del año 94, y ella aún no ha recibido sus prestaciones sociales. Me imagino que así como ella habrán miles y miles de personas, ¿no? Y que también le plantearán lo mismo todos los días, pero quería saber qué se podía hacer al respecto. Bien, Elizabeth, si como tú misma lo analizas y lo dices, ese es un problema que afecta a miles de venezolanos. Pero antes de comentarte el tema, y más o menos orientar por dónde estamos buscando la salida, la solución, que no es nada fácil, pero ahí vamos empujando soluciones, articulando, inventando, pues permíteme también agradecerte tus comentarios. Ahora te voy a pedir, yo sé que cuando tú dices que me felicitas, yo sé que te sale del corazón, pero claro que yo recibo eso como una palabra de aliento para continuar, pero yo aún no me siento como en el nivel, como en un nivel para, de satisfacción, porque apenas estamos comenzando. Apenas cuántas cosas no hay por solucionar. Yo espero que sigamos trabajando todos juntos, tú también Elizabeth, y todo el país para salir de este asunto tan grave en el que caímos los venezolanos. Y yo me siento, pues sencillamente cumpliendo con una obligación. Los venezolanos que me trajeron aquí a la presidencia de la república lo hicieron para que yo dedicase mi vida entera, hasta que Dios quiera, y hasta que los venezolanos así lo quieran también, a trabajar por el país y a buscar soluciones con ustedes, y junto a ustedes, a los tantos problemas que nos agobian. Mira, el tema de las prestaciones. Realmente, en los últimos años, vino acumulándose una gigantesca deuda social. Así la llamamos nosotros. Una deuda social, es decir, aquí hay miles de venezolanos a quienes no se le han pagado prestaciones en varios años, a quienes no se les ha pagado seguros, a quienes no se les ha dado créditos que han merecido, no se les ha dado atención de salud, vivienda, educación. Es una deuda social gigantesca. Mucho más grande y más grave que la deuda externa venezolana. Nosotros, dentro del programa de transición que apenas estamos comenzando a impulsar, hemos definido eso como una de nuestras líneas estratégicas. Cancelar la deuda social. Claro que para ello, pues habrá que hacer un inmenso esfuerzo de reestructuración de lo que es el presupuesto nacional. Habrá que hacer un gran esfuerzo de saneamiento administrativo. Habrá que hacer un gran esfuerzo para incrementar los ingresos del país y para recortar muchos egresos del presupuesto que no se justifican o que no están, sí, que no tienen justificación o que no están controlados por nadie, gastos dispendiosos, para poder dirigir entonces el caudal de dinero necesario para ir poco a poco, paulatinamente, cancelando esa deuda social. En estos momentos, en estos días, precisamente, Elizabeth, nosotros estamos discutiendo y hemos pasado horas y horas revisando el presupuesto nacional del año 2000. Es el primer presupuesto realmente de esta nueva etapa, porque este presupuesto del 99 es la continuación del presupuesto del año pasado. No fue pensado ni decidido por nosotros. Ahora, nos conseguimos, por supuesto, con gigantescos problemas para incrementar. Yo he dado la instrucción a la OCEPRE, es decir, la Oficina Central de Presupuesto, al Ministerio de Hacienda, de que debemos incrementar el gasto social, debemos incrementar el gasto presupuestado para atender las necesidades y para ir cancelando prestaciones, pensiones, ese es otro gran problema. Ahí andan nuestros queridos viejitos, así los llamamos, todavía, pues, esperando que les cancelen sus pensiones, que además son unas pensiones bastante bajas, bastante módicas, que apenas alcanzan para sobrevivir. Pues yo tengo un compromiso por cambiar estructuralmente el gasto y el presupuesto, pero apenas estamos comenzando. Yo espero, esta tarde tenemos una revisión, una nueva revisión del presupuesto, yo espero que el año 2000 nosotros, de verdad, ahora sí comencemos de manera estructural, poco a poco, a cancelar parte de esa deuda acumulada durante años. Al país lo robaron, un pequeño grupo se enriqueció, mientras a los viejitos no le pagaban pensiones, mientras a los jubilados no le pagaban las jubilaciones. Pero claro que ahora nosotros estamos recibiendo eso como una responsabilidad, la asumimos como una responsabilidad, y desde el presupuesto, a partir del año 2000, esperamos comenzar a cancelar esa deuda. Ojalá tu señora madre, Elizabeth, sea una o uno de los venezolanos que en esa primera instancia reciba en justicia sus prestaciones sociales y sus jubilaciones. Juan. Tenemos más comunicaciones. Allá afuera hay un grupo de campesinos del sindicato agropecuario de Agualinda. Presidente Chávez y constituyente, ustedes pueden ayudarnos, ustedes pueden detenerlo, dice su comunicación. ¿Sabía usted que por más de 15 años existe un complot entre la empresa Invega, compañía anónima Ato Barrera, el gobierno del estado Carabobo, la policía montada y canina, y el llan de Carabobo para desalojar a los hijos del soberano, los campesinos de los asentamientos, el pescado Cantilote y Perroseco, nos roban y destrozan nuestras siembras, incendian nuestras casas, destruyen las carreteras, nos persiguen y atropellan, violando continuamente la ley de reforma agraria y los derechos humanos. Presidente, el soberano espera, es un grupo de campesinos del estado Carabobo que vienen acompañados de gente de la Universidad de Carabobo, de la dirección de extensión, servicio a la comunidad. Le entrego la carta y la comunicación al presidente. Hay más comunicaciones, la señora Aleida Nicolás, esta señora ha donado un grupo de libros y le dice al presidente, reciba mi humilde apoyo en lo que le pueda servir estos libros, cuadernos, lápices, estoy dándole un mínimo aporte, me da incluso un poco de vergüenza, quisiera que fuera mayor la cantidad de mi contribución. Es la señora Aleida Nicolás, desde Ramo Verde, Los Teques, en el estado Miranda. Señora Aleida, el presidente tiene también su comunicación. Bueno, señora Aleida, ahí están los libros, los tiene, allá los tenemos, son cinco libros para educación básica. Bueno, no tiene por qué darte pena de que no es poco un libro. De verdad, bienvenido el ministro de Relaciones Interiores, el doctor Ignacio Arcaya, se ha hecho presente aquí en Radio Nacional, ya vamos a darle la palabra para que salude a los venezolanos, claro. Bueno, miren, el, así que, el donativo de la señora Aleida, sí, de Ramo Verde, lo agradecemos desde el alma, y esto tiene que ver con otro tema que hemos estado hablando en estos días, que es el despertar de un espíritu de fraternidad, de solidaridad. Así que gracias, muchas gracias, Aleida, a nombre de los niños que van a recibir esos libros como parte de de tu aporte, en función de la recuperación del país, en función de la recuperación de la educación. Que Dios te bendiga, y que te ilumine tus caminos al lado de tu familia. Mil gracias, y los niños venezolanos te lo agradecen, y yo llamo a Venezuela toda, a que vayamos un granito de arena, otro granito de arena, mil granitos de arena, vamos haciendo la montaña, la nueva montaña venezolana. Cada quien ponga algo, un lápiz, un cuaderno, un pupitre, un libro, lo que pueda, un pantaloncito viejo de su muchachito que ya pasó para otro grado y ya no le sirve, vamos, eso es el espíritu de fraternidad tan importante, tan necesario, la solidaridad humana para poder coexistir en sociedad. Y a los amigos campesinos de Agualinda, del municipio Independencia del estado Carabobo, pues primero nuestro compromiso de atenderles. Yo voy a leer este caso y voy a tomar acciones. Esto no es nuevo. Yo mientras oía la lectura que hacía Juan Barreto de este comunicado de los campesinos, cuando están denunciando esto es muy grave. Yo voy a mandar hoy mismo una comisión, General Rangel, le ruego, Francisco, toma nota y vamos a enviar una comisión de de varios órdenes a investigar esto. Porque yo recuerdo, esto no es nuevo, cómo han atropellado a los pobres en Venezuela, cómo han atropellado a los campesinos en Venezuela. Yo recuerdo, estaba de capitán por allá en el Alto Apure, y un soldado de mi escuadrón, pues llegó un día y me dijo, mi capitán, tengo un problema. Mi padre lo hirieron, le dieron un disparo de escopeta, que sé yo. Y yo le digo, pero bueno, ¿cómo fue eso? Él me echó el cuento y a los dos días estaba yo con el muchacho. Me fui de civil, de civil como cualquiera, en un jeep civil, digámoslo así, y nos metimos de mantecal hacia adentro allá en el Alto Apure. Bueno, resulta que un terrateniente que tiene miles de hectáreas, pero miles, 20, 30 mil hectáreas, había decidido sacar a los campesinos que allí habían nacido, los pisatarios, que allí tenían hasta cementerios donde habían enterrado a sus abuelos, a sus viejos, unas comunidades, pues, de campesinos en el Apure. Pero este caballero, pues, decía que esas tierras eran de él, que esos ríos eran de él, que esos árboles eran de él, y que esa gente, pues, tenía que salir de ahí. La edad media, pues, la edad media. Los señores feudales. Y había contratado un grupo de terroristas, que andaban de noche, de noche andaban enmascarados, con escopetas y rifles, le mataban los cochinos, hermano. Al papá de este muchacho soldado, y por eso fue que lo hirieron, porque él salió a defender sus cochinos, pues. Aquello que le costó toda su vida, le mataron más de 30 cochinos. Le tumbaron el topochal con un tractor. Se le llevaron medio rancho, ellos dentro, y les tumbaron el rancho. Los niños iban a la escuela porque iban a pie, a qué sé yo, a cinco kilómetros, y en el camino salían los tipos enmascarados asustando y dándole con palos a los niños, hermano. Es decir, una política salvaje. Por eso es que pasan las cosas. Porque la gente tiene dignidad. Bueno, este, en aquel, en aquel entonces, investigamos aquello, claro, yo no tenía más poder que de investigar, tampoco eran mis atribuciones, porque no eran las atribuciones de un capitán, pero yo me metí en esas cosas, ¿no? Hice un informe, tomé fotos, y envié el informe al comando superior en el área militar, pero me quedé esperando toda la vida que llegara alguna solución. Nunca llegó, ¿por qué? Porque este caballero, dueño de esas tierras, era muy amigo del gobernador de Apure de entonces, que había sido impuesto por el presidente de entonces, aquel caballero que se llama Jaime Lucinchi. Toda una mafia, y los jueces de Apure, todos de la misma, de la misma patota. Entonces, el pobre campesino le meten un tiro, le matan los cochinos, le tumban el rancho, a veces le violan la hija, le golpean al muchacho, y él tiene que morir callado. Ahí es cuando ocurren las cosas que han pasado en el mundo, porque la gente tiene dignidad. De repente se ostina el campesino, agarra un machete, y bueno, y puede pasar cualquier cosa. Ahí es cuando ocurren los problemas, por el abuso del poder. Así que yo comprometido estoy, porque yo vengo de allí. Yo nací pata en el suelo, y con orgullo lo digo. Soy campesino, pata en el suelo. Yo voy a investigar esto desde hoy mismo, por allá, por el Ato Barrera. Así que, señores dueños del Ato Barrera, yo no tengo nada contra ustedes, pero estoy obligado a investigar esto como jefe del Estado, y como venezolano. Señores de la empresa Invega. Invega, me suena. Invega, claro, en Apure también tienen unas tierras. Cuidado y no vaya a ser la misma gente, hermano. A lo mejor. Yo no estoy seguro, no puedo decir que sea la misma gente. Todo mi respeto a los dueños de la empresa Invega, pero quiero decirle, señores de la empresa Invega, que voy a mandar a la DICIP a investigar esto en el sitio, a entrevistar campesinos, a tomar fotos, y a hacer lo que haya que hacer, porque se acabó aquí el tiempo de la inmoralidad en Venezuela. Yo los llamo a la reflexión, a los que tienen poder en sus manos, a los dueños de tierra. Es que hay gente aquí que cree. Yo en Apure enfrentaba a mucha gente de esos que tienen grandes extensiones de tierra. En una ocasión, chico, un dueño de tierra quería impedir que los soldados míos pasaran por esas tierras. Cuando pasa un río fronterizo por allí, seguridad y defensa del país. Entonces trancaron el camino. Hermano, yo hice lo que tenía que hacer. Me llega un cabo y me dice, mire, mi capitán, que no podemos pasar porque hay un candado trancando el paso. Agarré por radio y le dije, soldado, métale un tiro de fusil a ese candado. Porque estaba trancando el camino real, hermano. No, eso no se puede trancar, es un camino real. Y además son las fuerzas armadas patrullando las fronteras. No, entonces me decía el señor que me iba a enjuiciar, enjuícieme. Pero usted está abusando de su poder, porque usted no es dueño. Entonces mucha gente cree que él es dueño del río. Tú sabes lo que descubrí otro día, hermano. Hasta dueños del aire. Del aire, todo. Si tú para pasar por ahí y respira, tiene que pagar o pedir permiso para respirar. Fíjate tú, una vez conseguí unos campesinos, unos pescadores, me llegaron allá al comando, porque mi comando era un sitio también de llegada de gente, de los indios, los guajiros, los guajiros no, los guajibos, los cuívalos, yaruros, quejándose del abuso, de la arbitrariedad durante años. Hermano, algunos dueños de terreno, ¿saben lo que hacían? Porque pasaba un caño, un caño que en invierno se hace un río. En el verano, tapaban el caño. Con máquina. Para secarlo. Para secar un caño y por ahí no se metieran los pescadores o los campesinos que en un motorcito iban en una lanchita para recorrer todos esos campos en invierno. Bueno, tuve que mandar una máquina también con unos soldados a tumbar todos esos tapones que le ponían a un caño. Porque ellos entonces decían que no, esta tierra es mía y el agua que pasa por aquí también es mía. Usted está equivocado, señor. Usted no sabe. Esto no es doña Bárbara ni el tiempo aquel de la edad media. Así que, campesinos de Agualinda, cuenten con nosotros. Vamos a investigar esto y a tomar las acciones que nuestras atribuciones permitan. Los amigos de Agualinda. Un saludo para todos. Son las comunidades de asentamientos del pescado, cantilote y perro seco. Campesinos. Un saludo a todos los campesinos de Venezuela. Anoche, por cierto, que hablé con Ramonet también mucho sobre Ezequiel Zamora. Él no conocía el personaje. Mandé a buscar incluso un grabado que tengo allá, muy viejo, muy antiguo, que me regalaron unos campesinos del Táchira, por cierto, sobre el general del pueblo soberano, aquel que gritaba, tierras y hombres libres, elecciones populares y horror a la oligarquía. Zamora anda de nuevo. Y Zamora, por algo hubo la revolución federal. Fue una revolución campesina. Nosotros hoy vamos a hacer una revolución zamorana, pero pacífica, sin llegar a hechos violentos, lamentables. Esa revolución comienza por la denuncia, por la investigación, y por asumir responsabilidades. Saludos a todos los campesinos de Venezuela. Presidente, estamos recibiendo numerosas llamadas. Una de ellas es el sacerdote Juan Vives, presidente de Fundalatin, para informarnos que Milagros Delgado, la hermana de Cotepa, está en sintonía en nuestro programa. También tenemos en sintonía a cientos de docentes del Frente Unido de Docentes Suplentes. Nos informa Carmen Mesa, vicepresidenta de esa institución. Saludamos a Llevecae Mundial y su circuito nacional, al circuito radial continente, a Radio Capital FM, al circuito Unión Radio, a Radio Rumbera, a Radio Aquí es novecientos diez, Radio Industrial de Guarenas, Radio Imagen ochenta y ocho punto uno FM, Radio Imagen noventa y siete punto uno FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila ciento tres de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM en Ciudad Bolívar, emisora cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM ciento dos punto nueve en el estado Zulia, Ondas del Mar mil trescientos ochenta AM de Puerto Cabello, al circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito, y Campo Mata, Radio Musical noventa y cuatro FM en el estado Sucre, Radio Class en el estado Cogedes, Radio Carora, FM cien punto cinco, en el estado Lara, Radio Latina, en el estado Carabobo, Radio Paraíso Estéreo en estado Harinas, Radio Premio en el estado Harinas, Radio Sur noventa y cinco punto cinco de Camatagua, Radio noventa y uno punto tres FM en el Vigía, Estado Mérida, Radio Sonera ciento cinco punto nueve FM en la Victoria, Radio Tui Estéreo ciento seis punto nueve FM en Ocumare del Tui, y Radio mil setenta AM en la Guaira. Presidente, tenemos en línea. Hermano, eso es todo el país todo el país, presidente, todo el país, presidente. ¿Cómo está la audiencia? Por ahí leí una noticia, salió no sé dónde, que que casi nadie oía este programa. No puede ser. Sí, yo. Aquí tenemos la prueba, presidente. Ajá, ¿Y cuánto, cuánta gente nos está oyendo ahorita? Mira lo que dice Teresa, mire lo que dice. A ver, Teresita, ¿Cuánta gente nos oye los domingos en la mañana? Todo el país. Los que se quedan dormidos son los únicos que no escuchan el programa. Pero lo felicito, de verdad que hasta los niños, los niños se levantan temprano a oír el programa. Qué bueno, felicitaciones a Teresita, a Freddy, a Juan, y a todos ustedes. Presidente, tenemos en línea a Miriam Josefina Castellanos, desde Santa Teresa del Tui, Estado Miranda. Tú te has dado cuenta que las mujeres son las que más llaman al programa. reflejando y denunciando, buscando. Yo no sé por qué, yo tengo un gran respeto y lo digo, por supuesto, como siempre, con una sinceridad absoluta. Yo aprendí a conocer aún más el coraje de las mujeres cuando yo estaba preso. Las mujeres pelean. Cuando las mujeres se ponen a, se meten en una causa, es que combaten, hermano. Y muchas veces a los hombres se les hago el guarapo, se les doblan las piernas, empiezan a mirar para arriba, que yo no sé qué, este, que no sé qué más. Y especialmente en esa época tan difícil del 92, cómo había mujeres que iban a la cárcel a protestar, a reclamar por los derechos de los presos, etcétera. Así es. Y ahora, fíjate, yo creo que hay un despertar femenino en Venezuela, de verdad lo digo. Y yo invito a las mujeres venezolanas a que sigan ocupando espacios, porque no puede, no podemos, de verdad, y también a los hombres a que les demos su espacio a la mujer, para que luche, para que se prepare, para que, para que junto a los hombres hagamos un país nuevo. Ya basta de esa mentalidad machista, esa mentalidad que margina, ¿no? A los jóvenes, a las mujeres, a los grupos sociales. Así que, adelante, mujeres de Venezuela. Miriam Josefina, te estamos oyendo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Miriam. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Un abrazo. Santa Teresa del Tuya, ¿ahí estás tú? ¿Ah? Tú estás en Santa Teresa ahorita. Sí, Santa Teresa. Bueno. Yo vivo en Sector La Granja, carretera nacional vía La Raiza. Ah, eso queda cerca de Yare, por ahí. Cerca de Yare, sí. No, esto es... Vía La Raiza, ¿no? Sí, correcto, correcto. Los Valles del Tuya. Intersección Suapire. Ah, correcto, ya, ya. Estamos ubicados. De acuerdo. Este es aquí donde están haciendo el cardenal. Sí. La casita del cardenal. ¿Cómo va eso, Miriam? Bueno, ahorita está parado eso ahí. Está parado. Ajá. ¿Y cuántas casitas han hecho? Han hecho un viaje. Pero lo primero es que ellos me quieren tumbar mi casa, ¿ves? ¿Quién te quiere tumbar tu casa? El Inavi. El Inavi. Sí, señor. ¿Pero cómo va a ser eso posible? Tengo cuatro niños pequeños, señor presidente. ¿Y tú tienes tu casa desde cuándo ahí? Sí, hace siete años. Tengo mi casa aquí, es grandísima. Bueno, mira, yo voy a hablar de una vez hoy mismo con el amigo Angarita, el presidente de Inavi, que anda trabajando muchísimo por todo el país. Yo estoy seguro que él no conoce ese caso. Si es algún abuso de algún funcionario, ten la seguridad, Miriam, que nosotros vamos a detener eso. El cinco de abril. Yo le llevé una carta a Miraflores a usted. El cinco de abril. Ajá, del noventa y nueve. Ajá. Le llevé una el trece de junio de, el trece de junio del noventa y nueve a la Virginia. Cuando usted vino a inaugurar la casita. Ajá, a la Virginia. Ajá. Sí. Ahí le mandé una también. Correcto. Bueno, y tenemos, hemos, hemos hecho todo lo, por las leyes, ¿no? Hemos hecho todo, pero ellos insisten en tumbarme en mi casa, ¿ves? Pero, ¿y por qué te la quieren tumbar? ¿Cuál, qué, cuál es la razón? Porque quieren hacer más casa. Ellos quieren hacer más casa, ¿ves? Aquí hay demasiado terreno para que ellos se vengan a fincar en tumbarme lo mío. Ya me han destrozado un viaje de matas. Yo tenía doscientos ochenta y cuatro matas frutales, ya lo que me dejan es treinta. Tú tienes, ¿qué extensión de terreno tienes tú ahí? Bueno, ahorita lo que me quede es un cuarto de hectárea, señor presidente. Un cuarto de hectárea. Y eso es tuyo, ese terreno es tuyo. Sí, bueno, eso es del INAVI, ¿no? Ajá. Pero nosotros en siete años metimos la, para que nos vendieran, pues. Ajá. ¿Ves? Ellos dicen que no nos pueden vender porque dicen que van a hacer más casas ahí. Bueno, fíjate que tú sabes que el INAVI no tiene, de verdad, como esas son tierras del Estado, y el Estado es para la comunidad. Si el INAVI se pone a vender las tierras una por una, entonces pierde la capacidad de construir viviendas para todos. Y, y estamos tratando de, de, de dar soluciones al gran drama de la vivienda, pero por supuesto que, pues, hay que respetar tus derechos. Yo, déjame, Elizabeth, hoy mismo, perdón, Miriam Josefina, Miriam, yo hoy mismo voy a hablar con el presidente INAVI para que él, en persona, pues, tome cartas en el asunto. Pero también tú tienes que entender lo siguiente, este, si esas son tierras del INAVI, y, y tienes allí una extensión de terreno que pudiera ser solución para otra persona, pues, vamos a compartir un pedazo de tierra, porque, eh, tú sabes que hay que buscar las mejores tierras. El INAVI tiene otros terrenos que, que, donde habría que hacer una inversión muy grande, habría que hacer carreteras, caminos, movimientos de tierra, y no tenemos los recursos ahora para hacer, para, para inyectar tanto capital a la construcción de viviendas. Entonces, de repente, es posible, vamos a estudiar el caso, pero yo te garantizo que tu casa, pues, vamos a respetarla. Pero vamos a estudiar muy bien el caso de la tierra, y el hecho de, la necesidad de compartir la tierra con otra gente que también necesita ubicarse para poder vivir un poco mejor. ¿No te parece? Señor presidente, he sido amenazada que me van a tirar la casa encima con mis hijos. No, eso no va a ocurrir. Ten la seguridad que eso no va a ocurrir, y si alguien, pues, se le ocurre hacer eso, pues, este, y si es el funcionario del gobierno, yo tomaré las acciones más drásticas, pero te aseguro que hoy mismo voy a dar órdenes para que eso se arregle. ¿De Araujo? Sí. Esa de vivienda, de Alea Araujo. Ya, bueno, hoy mismo voy a dar instrucciones para... Sí, para que resuelvan este problema. Para resolver el problema, sí. La señora Miriam... Miriam Josefina. Miriam Josefina. Saludos, y vamos a tomar cartas, vamos a llamar de una vez a Angarita de Linavi para que se apersone al problema. Bueno, tenemos muchas más llamadas. Recordamos a los compatriotas que están escuchando el programa y que quieren llamar que los teléfonos de la Radio Nacional son el 731-3716 y el 731-3413. También tenemos los números de fax 730-6934. El correo del presidente, aprovecho la oportunidad para hacer la cuña, viene hoy con varios encartados. Un encartado sobre derechos humanos, presidente. Un encartado sobre las distintas constituciones del libertador Simón Bolívar y un encartado sobre Chile, ya que esta semana se cumplió un aniversario más de el cruel derrocamiento de Salvador Allende. Junto con el periódico, hoy usted puede adquirir estos tres encartados de El Correo del Presidente que contribuyen un poco a la formación de nuestros compatriotas. Desde Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, Rafael Rodríguez. Rafael, te escucha al presidente. Ajá. Sí, aló. Ah, Rafael, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás, presidente? Hola, Tocayo, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, perfectamente. Tú estás en Puerto Cabello. Estoy en Puerto Cabello y te estoy esperando hace media hora aproximadamente, pero bueno, hay que tener paciencia. Bueno, adelante, Rafael, adelante, hermano. Mira, hermano mío, este, yo tengo dos propósitos, ¿verdad? El primero es que yo represento acá en Puerto Cabello una unidad educativa, se llama Con Voto Do, ¿verdad? Y nosotros queremos a ver si es posible que pase, que pase a ser escuela bolivariana. ¿Qué te parece la idea? No, me parece maravilloso. Tú sabes que, fíjate tú, Rafael. Ok. La idea, el plan es progresivo. Me parece muy bien la idea. Y va a ser una escuela bolivariana. Es una escuela pública, ¿verdad? No, es una escuela privada. Ah, es una escuela privada. Ahí sí la cosa, pues hay que, tú sabes que aquí hay dos ámbitos. Ah. Lo público y lo privado. Ok. Y nosotros no, hemos dicho que vamos a respetar el ámbito privado. Ajá. Y queremos, por supuesto, orientar la educación privada, también es una responsabilidad del Estado. Pero donde hemos comenzado a trabajar es en el ámbito público, y hemos hecho un llamado, eso sí, a todos los directores de colegios, de liceos, etcétera, privados, de las universidades, bueno, para que vayan amoldando su, el modelo de funcionamiento de sus colegios, al mismo modelo que tiene que ser el mismo de la educación pública. Venezuela no puede tener varios modelos educativos, y eso vamos a llevarlo a rango constitucional. Pero mientras tanto, nosotros hemos comenzado por el ámbito público, que es el que nos corresponde de manera directa. Ahora, también dependerá mucho de ustedes, Rafael, ojalá ustedes den el ejemplo, yo te invito, ¿qué te parece la idea? Si ustedes dan el ejemplo, y comienzan ustedes mismos a gestionar a esa unidad educativa como una escuela bolivariana, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en todo lo que tengamos que apoyarlos. Bueno, muy bien, porque fíjense lo siguiente, aquí en Puerto Cabello, existe una escuela que ustedes nombraron que ellos, que ellos son prácticamente privados, yo te la voy a nombrar en estos momentos, se llama unidad educativa Pedro Camejo 1. Pedro Camejo. Sí, aquí en Puerto Cabello, porque fíjate lo siguiente, aquí hay tres, Pedro Camejo 1, está Juan José Flores, y está propio Reverén, sí, eso se lo en la prensa y todo, entonces, ¿por qué yo no puedo pertenecer a escuelas bolivariana? No, pues también puedes pertenecer, es que a nadie se le quiere, nosotros queremos que todas sean escuelas bolivarianas. Sí, porque fíjate lo siguiente, yo lo que quiero formar parte, porque en sí, el local no es mío, sino de mis padres. Entonces, fíjate lo siguiente, la matrícula está bastante baja, porque la gente quiere irse para la escuela bolivariana, entonces yo también quiero formar una escuela bolivariana para que no se les cobre nada, también a los niños. Bueno, me parece digno de tu parte, y digno de seguir como ejemplo, pero vamos a hacer una cosa, Rafael, para analizar el problema bien en todas sus variables, como dicen, todas sus partes, prepárate un pequeño informe, te voy a pedir que vayas al comando de la base naval de Puerto Cabello, y busques allá a mi buen amigo, el almirante Torcat, con quien, por cierto, ayer estuve jugando al softball, jugó segunda base, ¿no fue? Torcat, ayer, el equipo de la Armada, yo jugué con ellos un rato, y le entregues a Torcat, al almirante Torcat, allá en la base naval, tú le entregas un proyecto, y tú le dices que hablaste conmigo, de todos modos, yo tengo ya tu teléfono, el general Rangel, el ministro de Secretaría, está aquí tomando nota, y te va a llamar para que también nos hagas llegar una copia, pero vamos a apoyarte. Ahora, lo que tú estás diciendo a mí me llena mucho de optimismo, ¿sabes por qué? Porque todos los que están ahora en la educación privada van a tener que apretarse los pantalones, porque ahora no vamos nosotros a seguir en el proceso de privatización de la educación, porque era un proceso de privatización, abandonar las escuelas públicas, fíjate tú, había más de 100 liceos, y más de 300 escuelas en todo el país, que estaban trabajando por la mitad, es decir, la mitad de las aulas abandonadas, solas, bueno, abandonadas, sin agua, entonces los niños no tenían cupo, les estaban cobrando, así que bueno, aquí no hay cupo, y mucha gente se iba a la escuela privada para que sus muchachos pudieran seguir estudiando. Ahora que estamos abriendo las puertas de par en par, y estamos refaccionando aulas, estamos contratando 13 mil nuevos maestros, han tenido que contratarse para las escuelas bolivarianas, que son de turno completo, ahora va a haber desayuno, almuerzo, y hasta cena en algunas, en las escuelas bolivarianas, va a haber atención médico-dontológica en las escuelas bolivarianas, gratuitamente, actividades deportivas y culturales, una educación que estamos restableciendo. Ahora, mucha gente va a ir a las escuelas públicas, porque no se está cobrando como tiene que ser, y entonces ustedes, los de las escuelas privadas, mis amigos, nosotros no queremos que dejen de funcionar, pero tienen que ponerse a tope de competitividad con la escuela pública. Rafael, envíame tu, envíanos, haznos llegar tu proyecto, y nosotros lo consideraremos, y juntos el Estado y el sector privado, lo más importante es que proporcionemos una buena educación a todos los venezolanos. Presidente, tenemos en línea al señor Juan Bautista Pérez, desde Valencia, Estado Carabobo. Adelante, señor Pérez, buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Juan Bautista. Un saludo. Bueno, mi saludo para ti, tu familia, hermano. Bueno, todo bien, gracias a Dios. Mire, señor presidente, tengo un problemita aquí, que es un poco grave. Yo firmé un pacto de contrato, un pacto vivienda. En ningún momento me ha querido aceptar el pago del pacto, ¿verdad? Que ya es la casa de él, y todos los días viene por aquí abogado, ya está pasando, y que me haga con la policía y con la guardia. Hasta mañana yo tengo un chante que para ocupar la casa. Ahora, mire, yo fui para la asamblea constituyente el martes, por la comisión de disposiciones transitorias. Me atendí muy bien el señor Pablo Medina, y su abogado iba a ser para el asistente. Me hizo una carta dirigida al señor Pérez, al del proyecto 2000, al general de brigada, Pedro González Guzmán, ¿verdad? Y entonces me mandó con los asesores ahí de los abogados, ¿eh? Entonces me dice que tengo que pagarlo, el pacto retrato 920 mil bolívares. Yo no lo tengo en este momento, pero sí, yo trabajo en una empresa y ahí me dan el préstamo. Pero yo quisiera estar seguro que si yo deposito esos reales en los tribunales, que no me podrán sacar de la casa. Bueno, mira, yo no puedo responderte a esa pregunta así de manera tajante, porque es un problema judicial y yo no conozco el tema. Lo que sí voy a hacer es, primero, te voy a hacer una pregunta. Tú fuiste a hablar con el general González Guzmán. Bueno, en ningún momento me atendió, pues, ¿sabe que los militares que están ahí, cuál es el problema? Y yo le traigo una carta, mira, yo vengo de la asamblea constituyente, ¿verdad? No, que él no lo va a atender porque está ocupado. Entonces me mandaron directamente con los abogados que tienen ellos ahí. Bueno, y yo lo del pacto, que es un 15%, el préstamo fue de 800 mil, ¿verdad? Y el 15% es un 120 mensual de interés que estoy pagando. Bueno, ese es un tema eminentemente jurídico, hermano. Yo lo que voy a hacer es comisionar a un abogado para que urgentemente haga contacto contigo a través del Ministerio de la Secretaría y junto con los abogados que ya están allí ayudándote. Veo que tienes asesoría jurídica que te ha proporcionado la misma asamblea constituyente, pues tratemos de evitar que te quiten tu casa, ojalá te den tu crédito en la empresa, como tú mismo lo has dicho, se puede ser una solución, se puede llegar un arreglo conversando con la otra parte, que te den un plazo, eso es lo que siempre se estila. Pero si es una deuda, un compromiso, pues bueno, tú tienes que cumplirlo porque es asunto de jurídico, de responsabilidad. Vamos a meterte la mano, pero como tú mismo lo has dicho, hay que buscar solución cumpliendo con lo que haya que cumplir. Tenemos nuevas llamadas, presidente, desde Caucahuita, en Petare, el compatriota Luis Peñalosa. Luis, te escucha el presidente. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, Luis. Buenos días. Hola, Luis, buenos días. Lo llamo para solicitarle un favor de mi parte. Ah, Luis, dime, te estamos oyendo, Luis. Será para conseguir, o sea, mediante usted, un cupo en el liceo bolivariano. Un cupo en el liceo bolivariano. Eso será para un hijo tuyo. Sí, para una hija. Una hija. ¿Qué edad tiene tu hija? Diecisiete. Diecisiete años. ¿Y pasó para qué grado? ¿Para qué año? O sea, ella, tercero. ¿Pasó para tercer año? Sí. ¿No le quedaron materias? No, bueno, ya pasó. Va a repetir, va a repetir tercero. Ah, va a repetir tercer año la muchacha. Está medio floja, ¿no? Sí. Tiene que meterle carburo a los estudios. Dile, ¿cómo se llama tu hija? Lady Laura. Lady, bueno, que estudie más. ¿Nos está oyendo ahí? Sí, bueno, creo que sí. Bueno. Ella está ahí en el cuarto. Que Dios me la bendiga. Ojalá esté oyendo el programa y que le ponga más, un poco más de empeño este año a los estudios. Y yo le hago un llamado a todos los estudiantes venezolanos a estudiar, muchachos, a prepararse. Venezuela nos necesita con el más alto nivel académico, cultural posible. No pierdan tiempo. Aquí se vino abandonando mucho la educación y los muchachos fueron acostumbrándose a andar siempre, la mayoría, bueno, porque si con cinco materias raspadas, con cuatro arrastra, pasando con diez, lo demás es lujo, aquellas cosas. No, 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 hay que buscar, hay que buscar las máximas calificaciones, el máximo rendimiento escolar. Bueno, mira, Luis, vamos a hacer una cosa. Tú vives en Petare. Sí, ella, una cosa, ella está estudiando, no es liceo privado. Ajá. Pero ya la matrícula es muy cara, entonces, o sea, ya viene un momento más, entonces no tengo, y acabo de sufrir un accidente y estoy sin trabajar. Bueno, Luis, que te recuperes pronto, Luis, vamos a gestionar, vamos a ver en qué liceo por allí cerca podemos conseguirle un cupo a tu, pero tú has ido a algún liceo, tú, tú, tú. O sea, el mismo liceo que yo pensaba escribirla, pero si no, si no podía comunicarme con usted. Bueno, yo te puedo ayudar a gestionar, pero tú has ido a algún liceo público, porque es que están abiertos los liceos desde hace varios, varios meses para inscribir a los muchachos. No aceptan repitientes. Ah, no aceptan repitientes. En los liceos públicos, pero claro que pueden aceptar repitientes. No, público sí, pero yo no he ido a ningún público porque... Bueno, pero precisamente... Ahí casi la mayoría ponen un perro, entonces no... No, no, pero tienes que ir, tú estás como el chiste aquel del hombre del gato, que un tipo que se quedó accidentado a medianoche y a lo lejos veía una luz, entonces, bueno, voy a ver si allá el señor aquel tiene un gato para cambiar el... no tenía gato el carro, para cambiar el caucho. No, yo no voy a ir porque ese tipo debe estar durmiendo, se va a poner bravo. No, sí voy a ir. Y cuando caminaba a dos metros, se paraba y se devolvía. No, yo no voy a ir. Ese tipo seguro que es un tipo gruñón ahí, me va a estar regañando. Por fin nunca fue y amaneció ahí por... A lo mejor no tiene gato. A lo mejor no tiene gato. Así estás tú, Luis, perdóname. ¿Cómo no vas a ir al... Tienes que ir. Tienes que ir, vale, mira, 600 mil, a nivel secundario. Y esto es un gran triunfo revolucionario. Este es un gran triunfo revolucionario y yo reconozco en el ministro Héctor Navarro todo su equipo a nivel nacional. La educación. Estamos comenzando apenas. Pero el solo hecho de que hayan comenzado clases a nivel medio donde está tu hija, donde está tu hija, 400 mil jóvenes, Luis, me estás oyendo, 400 mil muchachos que no estaban inscritos, no estaban estudiando, pues, ahora comenzaron a estudiar en educación media, 100 mil en primaria y 100 mil en superior. 600 mil nuevos muchachos. Este año, 527 planteles públicos de áreas de bajos recursos entran en el programa piloto, que son las escuelas bolivarianas. Así que para tu muchacha tiene que haber cupo, chico. Si 600 mil entraron, ¿cómo no va a poder entrar tu muchacha? Vamos, vamos, de todos modos, yo voy a gestionar, vamos a averiguar, Rangel, qué liceo hay en la zona, cerca de casa, por allá en Petare, donde vive Luis, para que su muchacha comience clases en los próximos días inmediatamente. Incluso yo le voy a repetir a los padres y representantes, bueno, así como Luis, no tengan duda, vayan al liceo, vayan a la escuela y planteen su problema. Nosotros hemos incluso aprobado, hemos modificado el reglamento de la ley de educación y hemos dado instrucciones de que no se le exija a los muchachos uniforme para ir a las, para que entren a clase. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos que no tienen para comprar un uniforme y el Estado no tiene recursos para dar uniformes a todos. Entonces, mientras regularizamos la situación, hemos aprobado, autorizado que los muchachos puedan ir sin uniforme al colegio. Además, hemos dado la orden también de que no se les exija la cédula, porque le estaban exigiendo cédula también a los muchachos y resulta que hay muchos que no les han dado la cédula, pues, o fueron a sacarse la foto, le tomaron la foto y no les han dado en un año la cédula. Incluso la partida de nacimiento misma. Así que hemos estado, bueno, liberando de obstáculos y facilitando el ingreso de los muchachos y por consecuencia de esto es que 600 mil muchachos que no estaban en la escuela, ahora se han incorporado y en vez de 5 millones 700 mil muchachos en la escuela, hoy tenemos 6 millones 300 mil niños y jóvenes en las escuelas. Así que, Luis, vamos, déjate de ese cuento y vamos, vamos a apurar la cosa para que tu muchacha pronto esté sentada en un pupitre. Y eso sí, muchachita, a estudiar y a cumplir con el compromiso de formación. Bueno, presidente, tenemos aquí una comunicación del municipio Urdaneta, Cuba y demás municipios circunvecinos de los Valles del Tuy, suscripta por Ayarixa Costa, directora del centro ambulatorio. Ella explica que desde hace 10 años se encuentra detenido el servicio de rayos X. Dicho equipo se encuentra en el depósito en el ambulatorio del Seguro Social de Cuba sin uso. Nosotros necesitamos con urgencia la puesta en marcha de este equipo, ya que tenemos que trasladar a Caracas a todos los enfermos y pacientes. Firma Yarixa, firma Jesús María Costa, Juan Cupar, el doctor Francisco Perdomo y otras personas más. Tenemos en línea, presidente, a Francisca Cadenas desde la parroquia Santa Teresa, aquí en Caracas. Buenos días, buenos días. Buenos días, presidente. Buenos días, Francisca. ¿Cómo está? Muy bien, amor, muy bien. Hoy domingo, pues, oyéndote. Adelante, Francisca. Bueno, le quiero plantear mi problema. Yo soy madre de un niño que tiene cinco años, el niño es autista. Yo soy funcionaria de la Cancillería. Lamentablemente en Venezuela la educación especial para esta clase de niños, pues, es muy pobre por decir que no existe. Los centros que existen no son totalmente completos y son muy costosos. Yo realmente he estado solicitando, le he escrito a usted, he escrito a la primera dama, he tratado de comunicarme, de tener audiencias con diversas personas que me pudieran ayudar para ver si consigo un traslado para llevar a mi hijo. Tenemos en línea, presidente, a Francisca Cadenas desde la parroquia Santa Teresa, aquí en Caracas. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, presidente. Buenos días, Francisca. ¿Cómo está? Muy bien, amor, muy bien. Hoy domingo, pues, oyéndote. Adelante, Francisca. Bueno, le quiero plantear mi problema. Yo soy madre de un niño que tiene cinco años. El niño es autista. Yo soy funcionaria de la Cancillería. Lamentablemente en Venezuela la educación especial para esta clase de niños, pues, es muy pobre, por decir que no existe. Los centros que existen no son totalmente completos y son muy costosos. Yo realmente he estado solicitando, le he escrito a usted, he escrito a la primera dama, he tratado de comunicarme, de tener audiencias con diversas personas que me pudieran ayudar para ver si consigo un traslado para llevar a mi hijo a los Estados Unidos. No obstante esto, pues, tampoco quisiera aquí, que si yo lograra eso, que se olvidara de, en la constituyente, de los niños excepcionales, porque siempre se está hablando de los niños, los niños en la calle, pero nunca, nunca se ha hablado de los niños especiales. Y yo, pues, le estoy llamando, le estoy rogando que, por favor, atienda mi caso y atienda los casos de estos niños especiales que no tienen, el Estado no se ha ocupado nunca de ellos. Bien, Francisca, gracias por esa llamada que sensibiliza, que toca el alma, ¿no? Vamos a meterle el ojo a esto, vamos a a buscar la manera de atender el caso de tu niño, ¿cómo se llama tu niño? Henry. Henry, tiene cinco años, dale la bendición de nuestra parte, y ten la seguridad que vamos a atender urgentemente el caso, claro que no es el caso de Henry solo, y a lo mejor, pues, vamos a estudiar el caso, pero se me ocurre pensar que la única solución, pues, pudiera no ser un traslado a los Estados Unidos, porque imagínate tú si esa es la solución para todos, enviarlos a los Estados Unidos, a todos. No, yo creo que la solución es que aquí nosotros asumamos esa responsabilidad, generemos un proceso educativo de atención, como tú misma lo reclamas, como madre, que te duele el problema de tu hijo, de Henry, para los niños excepcionales, que haya un sistema educativo que los atienda, eso también se vino privatizando, y bueno, cobrándole cualquier cantidad de dinero a los padres para atender a esos niños con estos problemas lamentables, pero son seres humanos y tienen derecho a la vida, y los derechos humanos, y todo esto de lo que hemos venido hablando en estos últimos meses. Así que, Francisca, vamos a hacer contacto contigo, vamos a que nos mandes el caso de tu hijo, y vamos a ver en qué primera instancia podemos ayudarte, y en segunda instancia, lo más pronto posible, atender el problema global de los niños en situaciones excepcionales. Bienvenido el ministro de Relaciones Interiores, Ignacio Arcaya. Gracias, presidente. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va? Muy bien, llegando la madrugada de Estados Unidos, después del viaje que usted me envió. ¿Cómo te fue por allá? Cuéntanos, a ver, rápidamente, ¿qué hiciste por allá? Mire, bastante bien, fuimos recibidos tanto en Nueva York como en Washington por las más altas autoridades de los Estados Unidos. Conjuntamente, había en Washington y en Atlanta una delegación de la constituyente, compuesta por Isaías Rodríguez, Ricardo Convella y Claudio Fermín, y la verdad es que los resultados, presidente, me permito informarle y en público, con la transparencia que nos caracteriza en este gobierno, informarle que los resultados fueron excelentes y hay una gran expectativa por su visita a Nueva York y Washington y su entrevista con el presidente Clinton. Bueno, gracias, Ignacio. Ignacio, recordemos que Ignacio Arcaya, hijo de, por cierto, del canciller de la dignidad. Ignacio trabajó muchos años en el mundo diplomático, la carrera diplomática, y era nuestro representante en la misión de las Naciones Unidas cuando fue llamado por mi persona para que asumiera el cargo de ministro del interior, y por eso conoce y se maneja muy bien, por supuesto, en este mundo diplomático. Bienvenido de nuevo. Mañana nosotros arrancamos hacia Nueva York. Y yo me quedo aquí. Así es. Bueno, seguimos, presidente. Le tengo un regalo del amigo periodista Breno Altman. Él representa varias publicaciones, entre ellas la revista Vida Mundial de Portugal, también trabaja para Le Monde Diplomatique, el Reportagem de Brasil, y varias otras publicaciones. Él, en nombre de los sin tierras de Brasil, le entrega este obsequio. Yo sé que ustedes no lo están viendo, se trata de un pequeño paquete para el presidente de los campesinos sin tierra del sur de Brasil. El presidente en este momento está abriendo el paquete. Es un colega periodista que ha venido desde allá, lejísimo, desde el sur de Brasil, a traerle varios libros, revistas, creo que una franela, una bandera, de los sin tierra brasileños. Sí, aquí están unos rostros, una revista terra. Unos rostros de una mujer marcada por los años y las luchas, seguramente, y de una niña con esos ojos de inocencia, pidiendo justicia, seguramente. Terra Chico Buarque, compañeras letras, yo no hablo nada al portugués, pero lo entendemos más o menos, ¿no? Brava Gente, otro libro. Esta es una lucha que ha tomado bastantes dimensiones en el Brasil, por la justicia, por la tierra, así que agradecemos este obsequio y vamos a echarle pues una ojeada. Hemos tenido información acerca de estos procesos, hemos estado siempre siguiéndoles la pista a los procesos, como el del movimiento de los sin tierra en el Brasil, donde por cierto, la iglesia católica ha tenido una participación muy importante, al lado de los campesinos. Así que desde aquí, nuestro saludo, nuestra solidaridad a toda la gente que en el Brasil lucha por conseguir mejores niveles de vida, mejores niveles de justicia social, y creo que en esa lucha, pues, andamos no solo en Brasil, no solo en Venezuela, sino dentro de esto que anoche hablaba con Ignacio Ramonet, buscando rumbos para el mundo que está amaneciendo. Así que todo nuestro sentimiento de solidaridad al pueblo del Brasil, y agradecido por este maravilloso obsequio. Muchas gracias, mil gracias. Seguimos con más llamadas, aquí también tiene de parte de nuestro querido amigo común, Omar Cruz, el presidente va a publicar un libro, ya es un libro que tiene una publicación, Omar le manda la nueva portada, el diseño, para que usted lo estudie y lo considere, y un informe sobre las actividades que estamos realizando apoyando al INAM en esta bella causa de los niños de la patria. Aquí están los dibujos, las ilustraciones, y el proyecto de exposición de Omar Cruz. Son bellísimos los dibujos de Omar Cruz, y pronto desde el INAM vamos a hacer una exposición, lo que se recaude va a ser para los niños de la patria, y Omar está donando todas esas obras que el presidente tiene en sus manos, una lástima que ustedes no lo puedan ver. También Omar le manda una cartita personal, la hija de Omar, que tiene apenas cinco años, es admiradora del presidente Chávez, y en una de las portadas del correo salió su fotografía, y ella quiere que el presidente Chávez se la autografíe para montar su foto, y aquí le dejo esto. Es el rostro de la niña de Omar, ella quiere que la autografíe usted su rostro para ella montarlo. Vamos a autografiárselo, qué linda, esta niña, ¿cómo se llama? Allí dice en la nota, Betzimar. Betzimar, mira qué sonrisa, qué mirada tan pícara, ¿no? Betzimar, bueno, a ti un beso y Omar un abrazo, ¿eh? Y de verdad que te agradezco estos obsequios, aquí hay una campaña, un solo Bolívar para los niños. La verdadera revolución, dice Omar Cruz, no se hace con burgueses insensibles ni con un pueblo inculto. Omar Cruz. Bueno, Omar, un saludo, aquí están estos grabados, estos gráficos, estos dibujos tan hermosos, un niño, ah, es una campaña del INAM, de una campaña de imagen, y es hermoso, porque refleja y recoge un sentimiento de amor por los niños, por Bolívar, por el renacimiento del colectivo venezolano. Bueno, ya vamos a firmar este, esta foto, vamos a mandarle un saludo a la niña Betzimar, pues agradezco, Omar, y además por aquí estaba viendo el, el, la portada del ilustración para el barazalete tricolor. Esto fue un, en verdad, un, algunos escritos recogidos en prisión y que publicó Manuel Badel en aquellos años, creo que fue el año 93, donde se recogen algunas reflexiones y algunos viejos escritos hechos por mí, por allá en los años 70, en los años 80, algún, algunos poemas, un cuento, yo escribí una vez un cuento, que lo mandé, por cierto, al concurso de cuentos del diario El Nacional, el cuento se llama Vuelvan Caras, y es la historia de unos soldados andaban por la sabana, se consiguen con unos campesinos, ese mismo sentimiento que a uno le anda palpitando el corazón hace tanto tiempo, y bueno, la cultura, el arte, la escritura, fueron maneras como uno durante años fue reflejando ese sentimiento, a través de la pintura, a través de la poesía, del teatro, la escritura, los cuentos, uno hizo un poco de todas esas cosas. Así que el barazalete tricolor será para mí, Omar, un saludo a ti y a toda tu familia, de verdad un gran gusto y honor esta nueva edición del brazalete tricolor, además con esta con esta figura de un árbol de tres raíces, una figura con boina roja, y un hermoso tricolor nacional que se convierte en un brazalete. Un abrazo Omar, qué hermoso, qué es esto, qué creador eres, qué ingenio. Un gran artista. Un gran artista. Saludos Omar Cruz. Presidente, queremos aprovechar también para felicitar a Omar Cruz, autor de la portada del libro del humor constituido, el humor constituyente de Arle Herrera, que va a ser bautizado mañana a las siete de la noche en la casa Rómulo Gallego, el CELARC, con la presencia del presidente del CONAC, Aníbal Nazoa, y otras personalidades, entre ellas el viceministro de educación que va a representar al ministro Héctor Navarro. Mañana a las siete de la noche, el CELARC. Bueno, felicitaciones, yo lamentablemente estoy invitado a este evento, me vi con, me vi con Earle, pero no, no puedo asistir por cuanto mañana salimos al viaje a Nueva York, al participar el pasado mañana en la asamblea anual de la ONU, y también a la OEA. Así que, felicitaciones a Earle, a Omar y a todos por ese humor constituido al humor constituyente. Tremendo libro, lo recomendamos. Tenemos en línea, presidente, la señora María Hernández, desde el barrio Pinto Salinas, aquí en Sarría, Caracas. Buenos días, señora María, adelante. Adelante, señora María. Se cayó la señora María, tenemos a Iván Borges desde el 23 de enero, insisto otra vez, señora María, que seguro le va a caer la llamada luego. Iván Borges, presidente. Iván. Aló, presidente. Hola, Iván, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, bien, ¿y usted? Muy bien, hermano, aquí, combatiendo. No estoy llamando para darle el agradecimiento por el apoyo que me brindó Casa Militar, para el medicamento que usted ordenó para mi hijo y el empleo que me canalizaron en el regimiento de la Guardia de Honor como mesonero, que ya tengo seis meses, gracias a Dios, es la única ayuda que percibo para los gatos de mi hijo. Bueno, Iván, en verdad, yo agradezco al equipo que está trabajando tan intensamente, ayudando, pues, hasta donde podemos. En el caso de la salud de tu hijo, hemos estado haciendo gestiones para tratar de buscarle solución a tanto drama, igual el caso del desempleo. Por cierto que me entregaron ayer los muchachos de Casa Militar y de la Fundación País del Proyecto Bolívar 2000, el Capitán Aguilera, todos los casos que en esta semana, algunos de los casos más resaltantes de esta semana. Aquí, fíjense, para que tengan una idea, especialmente estamos atendiendo casos de salud, unas ayudas económicas, pero que son para medicinas o para intervenciones quirúrgicas que van desde una señora de 61 años de edad, por ejemplo, que fue intervenida quirúrgicamente esta semana de una enfermedad arterial coronaria y, pues, no tenía para pagar la intervención. Fíjate tú, esto es tan grave. Le cobran un millón de bolívares. Pues nosotros, a través de la Fundación País, que hemos creado dentro del Proyecto Bolívar 2000, pues, conseguimos, primero, bajar un poco el costo y, segundo, pues, hemos cancelado el costo de la operación. Una intervención quirúrgica para un niño de tres años de edad, neumonía, bueno, también medio millón de bolívares, que costaba la operación, fue financiada. Otro niño de cuatro años de edad, llamado Daniel, una desviación del ojo derecho, otra intervención quirúrgica, un millón seiscientos mil bolívares. Pero fíjense ustedes, ¿no? Esto, en verdad, este, fue el proceso neoliberal salvaje de privatizar la salud. ¿Cómo es posible que un niño de cuatro años, otro niño de tres años, para intervenirlos quirúrgicamente, le pongan como condición que hay que pagar un millón de bolívares? Es allí donde, donde no podemos, claro, nosotros tenemos que reestructurar la salud pública. Pero, mientras tanto, hay que atender estos casos, hay que también pedir compasión a muchos, al área privada de la salud, y estamos consiguiendo apoyos de muchos sectores privados, bajando los costos de las operaciones, hay médicos del sector privado que están ofreciendo, este, su servicio sin cobrar honorarios profesionales, así que yo les invito a que sigamos haciendo gala, digámoslo así, de ese espíritu de solidaridad. Aquí está otro niño de cinco años, le estamos dando prioridad a los niños, y el problema de la salud, llamado Gabrieli, una hipertrofia adenoidea al 90%, una intervención quirúrgica, 450 mil bolívares. Ignacio, un niño de ocho años, otro, un asunto lumbar bajo, otra intervención quirúrgica, un millón doscientos mil bolívares. Otro niño de seis meses de nacido, yacer, una hidrocefalia, pues también intervención quirúrgica, un millón doscientos mil bolívares. Esto hasta donde ese fondo que hemos hecho con grandes sacrificios, aquí ordené una parte de la venta de los aviones. Ustedes saben que comenzamos por fin a vender los aviones del estado que están de más, por fin, vendimos un primer lote por dos mil quinientos millones de bolívares. ¿Cuántos niños pueden ser atendidos o ayudados para salvarles su vida con este dinero que se estaba ahí? Unos aviones que no se justificaban. Aquí compraron aviones y aviones y vehículos y guardaespaldas y teléfonos celulares y tarjetas de crédito de manera irresponsable con dineros del estado, que son dineros del pueblo, pues. Ahora estamos ordenando esto poco a poco porque el daño que se hizo fue muy grave. Aquí está otro niño llamado José Neptalí, de doce años de edad, una intervención quirúrgica del oído izquierdo, cuatrocientos setenta y seis mil bolívares, en una clínica privada. Luego, otro niño de seis meses de nacido llamado Juan Manuel, tenía un episodio, el caso médico, episodio de neumonía recurrente complicada con atelesia lobular y desnutrición crónica actual grave y reflujo severo. Bueno, allí está en tratamiento ya, un tratamiento de recuperación, un niño de seis meses de nacido. Y así se mueren muchos niños por desnutrición, por enfermedades que no tienen medicina ni tratamiento y andan las madres por ahí en las calles pidiendo clemencia. Bueno, el niño fue internado y hasta ahora se han pagado dos millones y medio de bolívares. Un señor Juan de cuarenta y un años de edad, Juan, tú no eres, ¿no? No soy yo. ¿Tú tienes cuántos años, Juan? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y uno tiene tu tocayo, Juan. Bueno, un asunto de próstata, que a esa edad hay que tener cuidado con las próstatas. Bueno, una intervención quirúrgica, medio millón de bolívares. Una señora, Juana, sesenta y cinco años de edad, desprendimiento de retina, intervención quirúrgica en una clínica de ojos especializada, millón y medio de bolívares. Caterin, de trece años de edad, escoliosis, lumbar severa, intervención quirúrgica, un millón doscientos mil bolívares. Que libravo de cinco añitos, maloclusión, intervención quirúrgica, cuatrocientos sesenta mil bolívares. Luz marina, de catorce años, problemas de visión en el ojo izquierdo, implante de una prótesis, cuatrocientos mil bolívares. Una señora amarilla de tumoración en las mamas, intervención quirúrgica, tres millones y medio de bolívares. Fíjense ustedes cómo está el costo de la salud. Esto es salvaje, de verdad. Mercedes, de cincuenta y tres años, una necrosis de fémur bilateral, implante de prótesis, un millón ochocientos mil bolívares. Y así, un señor de treinta y cuatro años, llamado Ramón, una miopía, un astigmatismo, adquisición de lentes, esto fue algo de ciento setenta mil bolívares, pero hasta, bueno, hasta para eso, pues. Roger, de dieciséis años, una varicocela izquierda, intervención quirúrgica, ochocientos cincuenta mil bolívares. De dos años, Charon, bueno, intervención quirúrgica también, un señor Simón, de sesenta y cinco años, el amigo Simón, bueno, nueve diálisis. Todo esto es un drama, el asunto de la diálisis, este, seiscientos treinta mil bolívares. Problemas de visión, problemas de todo tipo, que venían acumulados y están acumulados. Así que, bueno, no me des las gracias, hermano Iván, estamos cumpliendo con una obligación. Tenemos que restituir esa inmensa deuda social. Se trata de un derecho humano fundamental, la salud y la educación. He allí dos de nuestros dramas que estamos comenzando a solucionar, pero para ello sigo pidiendo el apoyo de todo venezolano al cual le duele esta situación. Si usted, amigo mío, tiene algún recurso, si usted, amiga mía, tiene la manera de ayudar, aunque sea a un venezolano, yo no le pido que ayude a cien, a uno, aunque sea, para ayudarlo a salir de su penuria, haga lo que pueda. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hace, entra en duda su honestidad misma. Yo comparto mucho aquello de José Martí, cuando hablaba y decía de que para ser honesto no basta no robar a alguien. Para ser bueno no basta no hacerle daño a alguien. No, José Martí decía que si uno, alguien sabe de que cerca de él está alguien sufriendo y no hace nada pudiendo hacerlo para aliviar ese sufrimiento, ni es honesto, ni es bueno. Mentira es un cínico. Así que yo que sé la bondad que palpita en el corazón del pueblo venezolano, de la sociedad venezolana, hago un llamado a todos, a la solidaridad. Amiga mía, amigo mío, si usted puede hacer algo para aliviar la penuria, aunque sea de un compatriota, es el momento de hacerlo. Adelante, vamos, todos juntos, iremos saliendo de esta situación tan difícil. Presidente, en estos momentos estamos recibiendo una carta de agradecimiento procedente de Maracay, Estado Aragua, para el ciudadano presidente de la república, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros, Belinda Eligón de Cantor y Juan Carlos Cantor, hacemos un reconocimiento público al ciudadano presidente de la república, Hugo Rafael Chávez Frías, y a sus colaboradores, el general Pedro Alí Barrio Zurita, comandante de la cuarta división de Maracay, al coronel Fernando Ramón Barreto, director de la escuela granja militar La Placera, y al sargento técnico de segunda del ejército, Marcos Guzmán, administrador de la granja, y a todo su personal. Ya que a través de su programa radial, a lo presidente, hicimos una solicitud de empleo, y gracias a Dios, y a usted, señor presidente, obtuvimos el empleo, y que nuestro caso sea una demostración más para que el mundo entero observe quién es el presidente de Venezuela, un hombre con una sensibilidad humana extraordinaria, luchador, y trabajador, que ha hecho más por Venezuela en siete meses, que lo que hicieron anteriormente durante más de cuatro décadas. Nota, anexo, una pequeña donación para los niños de la patria, entregada con mucho amor, llena de esperanza, porque sabemos que Venezuela saldrá adelante con el favor de Dios. Gracias. Elinda Elivón de Cantor. Elinda, qué bello, aquí nos llevamos esta carta. Belinda. 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 Bueno, Belinda, gracias por tu donativo, unos lápices de color, multicolores muy hermosos, unos cuadernos, incluso unos afiches para enseñar a los niños a los números. Rosines ya dice, uno, dos, y tres. Ya va a cumplir dos años, y le pregunta a uno, ¿cuántos años va a cumplir? Dos, dice, ¿no? Sí, ayer estuvo allá en el campo de pelota. Bueno, así que esto será agradecido por los niños de Venezuela. Belinda, que Dios te bendiga, y seguiremos tratando de hacerlo lo mejor que podamos, eso sí, con la ayuda de ustedes. Sin ustedes, yo no soy nadie. Tenemos en línea a la señora María Hernández, desde el barrio Pinto Salina, en Zarría, Caracas. Adelante, señora María Hernández. Buenos días, presidente. Hola, María. Bueno, ¿cómo está? Yo lo admiro muchísimo usted. Yo soy una señora mayor, pero lo admiro muchísimo por lo que se ocupa por los niños, por los ancianos, por todo. Yo con usted lo escucho, cuando esté en el 8, yo lo escucho todas sus cosas que me encantan, que son maravillosas. Lo que quería plantearle, señor presidente, no es para mí, sino que hay un local, como usted vive nombrando los colegios y las cosas, hay un local donde era la central más vivencia de Simón Rodríguez, y entonces ese local lo hicieron que iban a hacer un retén para menores. Eso era cuando la década de los arecos. Bueno, ese es cuyo local, lo trancaron, y se tiene años trancados, el local ahí no está haciendo nada, que eso sirve para los niños, para un colegio, para un liceo, para... María, óyeme, ¿dónde queda el local exactamente? Porque hoy mismo... Al lado del módulo de Pintosalina. Ahí queda ese local, un local que tiene plata banda y todo, un local bueno. Ese local, yo me acerqué, que estaba un día un policía ahí, que estaban haciendo algo, y le pregunté que para qué era eso, porque yo me interés por el pueblo. Y entonces me dijo que era para hacer un retón, un retén para menores, ¿verdad? Y entonces ahora lo trancaron, y ese local está ahí trancado sin hacer nada. ¿Desde hace cuánto tiempo está trancado, María? Ah, y hace tiempo, ya años. Señor, ese era del central maiviense, cuando hubo el saqueo, hace años. Ah, bueno, mira, María, yo tengo aquí a mi lado a Pedro Carreño Escobar, que trabaja junto a Aguilera Borges. Ellos son capitanes, tú sabes de aquellos capitanes que se alzaron, ¿te acuerdas? El año 1992. Bueno, ahora andan alzados, pero trabajando por todas partes, siguen alzados, trabajando, pero por todas partes, buscando cómo arreglar tantos problemas. El mismo capitán hoy va a pasar por allá. Toma nota, Pedro, de todas estas cosas, la dirección, y dime la otra cosa, vamos a averiguar de quién es ese local, y vamos a ver qué se puede hacer, María, y tú, junto a los vecinos, pues nos ayudan allí a hacer alguna actividad, todo local, toda casa abandonada, hay que refaccionarla, arreglarla, porque hay mucha gente abandonada. Otra cosa le voy a decir. Dime, María. En el bloque, en el estacionamiento del bloque 6 de Pinto Salinas, están unos locales también, ¿verdad? Eso era de INSE, ese local, estaba al dispensar, no estaba ahí una cosa de para niños. Bueno, esos locales los abandonaron también y los agarraron, hay alfadería, hay calpintería, no sabía dónde va a dinero, eso está, eso está también abandonado, porque hay lo que hay es puro cacique, ¿usted comprende? Los adecos disfrazados de chavistas, ¿usted comprende? Disfrazados de chavistas. Ajá, disfrazados de chavistas. Bueno, vamos a quitarle las máscaras, sí, tú nos ayudas. Como dice usted, ojo pelado, ¿eh? Ojo pelado, María. Entonces, yo como lo admiro tanto, usted, yo me lo estoy buscando cosas para que le está llamada, que sea una cosa que se le bendiga. ¿Y dónde, de dónde eres tú, María? De, de Oriente. Ah, ya yo sabía que eras de Oriente, me imaginaba. Sí, oriental. ¿De qué parte de Oriente? De Cantabra. De Cantabra, ese pueblo es muy bonito, allá en la mesa de Guanipa, ¿no? Sí. En la mesa de Guanipa. Mira, Carreño te va a llamar, María, para que, él va a pasar por allá para que tú le eches el cuento completo y nos digan quiénes, nos digas quiénes son esos adecos disfrazados de chavistas, quiénes son los corruptos, porque es muy importante, mire, la democracia verdadera es cuando el pueblo participa, la, el, el país son ustedes, María, tú eres parte importante del país, yo te felicito, mujer, María, que andas por todas partes viendo locales abandonados, fíjate tú, Teresita, María anda viendo las casas abandonadas, los locales, a ver, pensando en los niños, chicos, qué cosa tan hermosa, así que, María, te felicito por ese espíritu tan noble, y además te llamas, dígame ese nombre tan hermoso, María, María sigue trabajando con esa paciencia, con ese amor, y vamos a ayudarte, y tú nos vas a ayudar para identificar los problemas que haya que identificar, y además que tú nos des ideas junto a los vecinos, y tantas Marías como tú que hay, y tanta gente buena que hay de buena voluntad, para que entre todos ustedes, ustedes mismos, nos vayan diciendo qué es lo que hay que hacer, cómo arreglar esos problemas que son a veces pequeños, pero que uno tras otro, tras otro, van conformando el gran problema nacional, el abandono, el abandono, el abuso, el atropello, pero poco a poco, María, lo haremos, gracias, Dios te bendiga. Queremos informarle a nuestros hermanos compatriotas, que en la Plaza Bicentenaria, ahí mismo, al lado de Miraflores, en la parte baja, hay toda una logística, el equipo presidencial, de atención al público, estar allí todo el día, y pueden acudir allí a plantear sus inquietudes, problemas, soluciones, recomendaciones, es un bello sitio, está condicionado para recibirlos ustedes, y necesitan ser atendidos en el día de hoy, y queremos decirles también, que las personas que llegaron tarde al programa, que se pegaron tarde, que en la antena informativa, el dial 1050 AM, a las 9 de la noche, se transmitirá este programa, y también por la antena popular, en el dial 930 AM, eso es en el día de hoy. Saludar también a los amigos de SECODAP, que nos ayudaron a coordinar un trabajo bellísimo este jueves, con 70 funcionarios públicos, entre los cuales están, por supuesto, directores generales sectoriales de información, de todos los ministerios que logramos reunir, reunimos también a los directores de información de todos los institutos autónomos, para un taller sobre modelos de comunicación de políticas públicas. Le entregó el material al presidente, el ministro ya lo tiene, ya yo se lo entregué, este fue un taller que realizamos el día jueves con todos los directores de información. Tenemos en línea a la periodista Elizabeth Ostos. Elizabeth, te escucha el presidente. Muy buenos días, señor presidente, ¿cómo está? Buenos días, Elizabeth, muy buenos días, estoy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias. Este, yo lo llamaba, le quito solamente un minuto de su tiempo, usted hablaba hace unos minutos de los casos de salud, resueltos por los funcionarios que eficientemente trabajan para usted. Yo llamaba hoy para darle las gracias a usted, y muy especialmente a la gente de Proyecto Bolívar 2000, el Fondo de Fortalecimiento Social, por una ayuda que prestaron a un familiar mío que estuvo con grandes problemas de salud, y gracias a la ayuda que ustedes prestaron, pudimos finalmente operarlo el día viernes. Entonces, quería darle las gracias a usted, y muy especialmente al capitán Carlos Aguilera, a su asistente Yulixa Márquez, al comandante William Fariñas, a la licenciada Norca Zuluaga, su asistente, todos ellos colaboraron mucho para con nosotros, pues, y sabemos que es un tanto difícil que los venezolanos accedamos a la salud, por tanto tiempo de abandono que tuvo el sector público nacional, pero sabemos que ya con esta quinta república ya será mucho mejor, pero de todas maneras quería darle las gracias muy especiales a usted y a su equipo de eficientes funcionarios, señor presidente. Bueno, Elizabeth, te agradezco mucho, y la gracia o el agradecimiento, pues, para ellos, para ellos, fundamentalmente, que pues, me conta todo el esfuerzo que hacen a diario. Así que tu palabra, estoy seguro, les llega al corazón a ellos, ese reconocimiento que hace tanta falta para seguir venciendo todos los obstáculos que haya que vencer. Gracias, Elizabeth, y que tu familiar, pues, se recupere completamente lo más pronto posible. Seguimos en el programa a lo presidente, llegó la hora del segundo tema. Llegó la hora. Llegó la hora. Esa frase me suena, presidente. Me suena, llegó la hora. Y comenzaron las clases. Hay una canción, si no, tú la cantabas, tú eres salsómano, ¿no? Yo soy salsero, sí. Salsero o salsómano, ¿cómo es? Se puede decir de las dos maneras, ¿no? Sí. Señores, llegó la hora. Bueno, llegó la hora, decíamos el año pasado, y realmente llegó la hora. Llegó la hora, dice la Biblia, ¿no? Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Bueno, llegó la hora de comentar otro tema de importancia. Yo voy a seguir abundando en el tema de la educación, porque me parece tan vital que nunca está de más hablar de la educación. Recordemos la máxima de Bolívar. Las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. Y, pues, quiero comentar y agradecer también, a nombre de muchos, un reportaje, varios reportajes, pero uno de los principales publicados por el diario El Nacional. El de, específicamente, me refiero al reportaje o trabajo de investigación publicado por Mireia Tawaz, o Tawaz. El martes 14 de septiembre, lo leímos, nos impresionó un trabajo, nos parece muy, muy completo, los objetivos del año escolar, un año escolar de estreno. Así que, igual como hace una semana, le pedíamos al diario El Nacional, a mi buen amigo Miguel Enrique Otero, el derecho a réplica, en el caso de un trabajo que salió sobre la vivienda y se aclaró el asunto, el proyecto de la vivienda marcha, no se ha muerto. Ahora es cuando está vivo, incluso le hemos agregado ahora otro tema más, el tema de la construcción de viviendas de madera. Ya lo explicaba yo, incluso mostré por televisión el jueves, el primer modelo que me han presentado, de unas viviendas de madera con los pinos de uberito, madera de primera calidad. ¿Qué madera es esta, hermano? Esto parece tablopán. Ajá, parece tablopán. No, la madera de buena calidad, de uberito, del pino de uberito, viviendas de calidad, y pedí que me hicieran un modelo de vivienda de un piso, para las clases más populares, y es una vivienda que pudiera salir en el orden de los cinco, o cinco y tantos millones de bolívares, y esto para los sectores populares, las clases medias. La vivienda de madera es de una gran calidad, y es una, una, es parte de la solución, así que el plan de viviendas va adelante, y seguirá yendo adelante. Bueno, así que agradecimiento al diario El Nacional, por este tremendo trabajo sobre el inicio del año educativo, que comenzó, a pesar de que, bueno, contra viento y marea, con graves problemas de la infraestructura de las escuelas, que estaban en buena parte, casi un cuarenta por ciento de la infraestructura nacional, es decir, todo lo que son las aulas, los baños, las instalaciones de las escuelas, deterioradas, pero en un grado exagerado, los techos con filtraciones, cuando llueve las aulas se llenan de agua, bueno, el plan Bolívar dos mil ha estado haciendo un esfuerzo gigantesco, junto a las comunidades educativas, incluso alumnos que se han dado pues también a trabajar para recuperar, a pesar de que casi recursos no había, para recuperar las escuelas, hasta donde el tiempo y la fuerza y la nos ha permitido, y seguiremos trabajando, por supuesto, al respecto. La educación bolivariana, educación bolivariana es el nuevo concepto educativo revolucionario, y ha comenzado apenas ahora en estos días, con una explosión de júbilo en todo el país, tratando de corregir las grandes deformaciones que hemos encontrado en el sistema educativo, la exclusión escolar, mucha gente por fuera de la escuela, los bajos rendimientos escolares, es terrible, el promedio de notas de los muchachos es muy bajo, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, los maestros, los profesores, los muchachos mismos, los padres y representantes, para elevar el nivel de rendimiento escolar de los muchachos. La decepción escolar es muy alta, ha sido muy alta, hay que combatirla, que no se nos vayan los muchachos de las aulas de clase, las altas tasas de repitencia, muchos muchachos repitiendo años, hay que minimizar esto, deficiencias en la formación de los docentes, una evaluación punitiva, es decir, que lo que busca es el castigo, en vez de la recompensa, hay que, hay que, hay que compensar, hay que recompensar, hay que motivar al muchacho para que rinda más, una ineficiencia grandísima en la supervisión educativa, la decadencia de las escuelas técnicas, la carencia de un plan educativo nacional, las deformaciones sindicaleristas, ese es otro drama que tiene la educación y eso hay que combatirlo, un sindicalerismo barato que ha hecho mucho daño también a la educación venezolana, esa revolución educativa pues tiene algunas líneas estratégicas, una de ellas la educación gratuita y de alta calidad para todos, tenemos que liquidar la exclusión escolar, las escuelas bolivarianas recuerden que en cinco años máximo nosotros tenemos la meta de que todas las escuelas públicas y ojalá las privadas también funcionen según el modelo de escuelas bolivarianas, esas contarán con un turno completo, no con medio turno, tendrán comida los muchachos ahí, atención médica, recreación, deporte, cultura, como la música, teatro, la danza, cada plantel será dotado de al menos tres computadoras y en el ministerio de educación funcionará el centro de formación de docentes en informática para que le enseñen a los muchachos, todos los muchachos deben aprender a usar las computadoras, a navegar en internet y a meterse en este mundo del siglo XXI, eso es importantísimo para la educación, en ellas, en las escuelas bolivarianas habrá un maestro integral a tiempo completo, así que este año comenzaremos con 527 colegios y escuelas públicas en el modelo de educación bolivariana. Además de eso, fíjense ustedes lo que hemos hecho este año, parte de la revolución educativa, el uso intensivo del espacio escolar y creación de nuevas opciones, incluso en algunos cuarteles que estaban abandonados o sin mucho uso, hemos hecho escuelas, se crearon más de 20 escuelas en instalaciones militares y ahora son escuelas, pues dejaron de ser instalaciones militares o parte de instalaciones militares donde funcionan escuelas, una escuela bolivariana Guzmán Blanco, allá en Maracay, en la brigada de paracaidistas, una escuela bolivariana La Marina, en el centro adiestramiento naval en Catialamar, en la misma Guardia de Honor, allá en la presidencia de la república, ya está funcionando un liceo, un calendario escolar que se amplía ahora a 192 días de clase, un diseño curricular nuevo que incluye ahora nuevos programas, hermano, de historia de Venezuela, eso es importantísimo, conocer nuestra historia, tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que conocer nuestras raíces, todo niño, todo joven tiene que conocer al máximo la historia venezolana, la geografía, tenemos que conocer la geografía, dónde están las montañas, el potencial de las sabanas, los grandes ríos, el mar Caribe, las islas del mar Caribe, los límites de Venezuela, el gran potencial, la importancia de la ubicación geográfica de Venezuela, nuevos programas para la formación ética, ética, moral y luces, decía Bolívar, nuestras primeras necesidades, la identidad nacional, estas son asignaturas nuevas que se han incorporado, incluso para los educadores, esto, los educadores, esa es una de las tareas o de las, los roles más nobles que un ciudadano puede cumplir, hemos comenzado a realizar cursos de inducción, talleres pedagógicos, cursos de actualización para más de 60 mil educadores en todo el país, atención a preescolares, combate al analfabetismo, no debe haber en pocos años ningún analfabeta en Venezuela, ya en Caracas están funcionando seis centros pilotos, en la escuela Gran Colombia, en Carapita, en Caricuao, en Simón Rodríguez, dos en el Valle y en todo el país van a comenzar a funcionar centros pilotos de desarrollo comunitario para luchar contra el analfabetismo, se está ampliando el programa alimentario escolar y el programa de uniformes escolares, en resumen, queridos amigos, ha comenzado a cabalgar el potro de la revolución educativa y esa es la médula del proceso revolucionario bolivariano que está comenzando a coger cuerpo en toda Venezuela. En Radio Nacional de Venezuela son exactamente las diez y cuarenta y seis minutos. Queremos felicitar a la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, María León, así como también a Reina Ratia, a Nora Uribe, a Inocencia Orellana y Margarita Alegret, quienes acaban de tener una reunión muy importante con el presidente del Banco Unión, el doctor Ignacio Salvatierra, en esa reunión el presidente ejecutivo del Banco Unión le manifestó a la CONAMU su apoyo irrestricto y respaldo para la creación del Banco a la Mujer. Iniciativas como esta, afirmó el doctor Salvatierra, son las que ponen en marcha la economía de un país. Qué bueno, hermano. Qué bueno, son buenas noticias. Buenas noticias. Sí, señor, ahí vamos avanzando, contra viento y marea. Felicitaciones también a María León, tremenda combatiente. Presidente, llegó la hora en que usted le informe a todo el pueblo venezolano, así como también a los periodistas, corresponsales extranjeros interesados, su agenda del día y de los próximos días ante su viaje mañana a las Naciones Unidas. O sea que ya me están corriendo, hermano. Prácticamente, ya Teresita sacó un cartel allá abajo. Teresita, ¿dónde está? Ya me están corriendo. Cuando ustedes me dicen que llegó la hora de informarle al país, la agenda, es porque ya me están corriendo, hermano. Ah, el presidente empieza a bajar la cabeza. Ya, sí. Bueno, no, el tiempo, hermano, el tiempo que manda y tenemos todos también que cumplir con la agenda y el tiempo. Pero bueno, se hace corto el tiempo para atender tantas cosas, tantas llamadas, tantos temas. Pues sí, fíjense, yo de todos modos, antes de entrar a hablar de la agenda, quiero informar lo siguiente. Presidente. Ustedes saben que al comienzo del gobierno hubo aquel pequeño conflicto también motivado a la ley habilitante. Por fin, después de algunos rocecitos con el Congreso, pues nos dieron la ley habilitante como la habíamos pedido. Bueno, eso ha sido, pues, una carga de trabajo necesaria que hemos asumido los ministros, los equipos de asesoría del gobierno trabajando y prácticamente, pues, el gobierno ha cumplido el papel de un Congreso. Yo decía hace pocos días, bueno, es que tenemos un congresito, un pequeño Congreso de catorce personas. ¿Cómo hemos trabajado para hacer leyes que han debido ser hechas antes, corregidas, pero no? Sencillamente los congresos que han funcionado están en deuda con el país, una deuda legislativa, porque los países necesitan un cuadro, un conjunto de leyes, no sólo la constitución. La constitución es la ley madre, es la madre de todas las leyes, pero hace falta todo un conjunto de leyes, de reglamentos, de normas para orientar la marcha del país. El desarrollo social, económico, político, la vida de la comunidad, la polis, esa es la verdadera política, la existencia de la polis, de la ciudad, del colectivo. Bueno, fíjense, yo aquí tengo un resumen que me preparó el ministro de secretaría, Francisco Rangel Gómez, de las leyes que en estos meses hemos hecho en el gabinete, en el consejo de ministros, y apoyados por muchos equipos de trabajo. Hicimos, en primer lugar, el decreto, todos son decretos leyes, decretos que tienen rango y fuerza de ley, así se llaman, decretos con rango y fuerza de ley, la del impuesto al débito bancario. Necesario, no teníamos otra manera para cancelar el incremento de 20%, que aún no hemos podido cancelar completamente a todos los empleados públicos, pero lo haremos. Poco a poco lo vamos cancelando, porque a medida, solo en la medida en que se vaya recabando el impuesto al débito bancario, y se vaya consolidando ese ingreso, es que se ha venido pagando el incremento salarial, porque eso no estaba previsto en el presupuesto de este año, un presupuesto reconducido, y además recortado, reducido en 10% producto de la reducción petrolera del último semestre del año pasado, y los primeros meses de este año 99. Ese fue el primer decreto, eso fue por allá en abril, 28 de abril, luego, en mayo, comenzando mayo, aprobamos otro decreto de ley, otro decreto ley, el impuesto al valor agregado, que hemos venido insertando para, bueno, para sanear el impuesto aquel disfrazado que había, llamado el impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor. En verdad, es necesario, compatriotas todos que me están oyendo, en todo el país, que vayamos formándonos una cultura impositiva. Aquí en Venezuela no se ha pagado impuestos, la gente le gusta evadir los impuestos, no. Si usted tiene que pagar un pequeño impuesto, páguelo. Que ahora estamos modificando los mecanismos de administración para asegurarnos que ese impuesto que usted pague va a ser bien administrado, no para enriquecer a un grupito, como hasta ahora pasaba, sino administrado en función del interés del colectivo. Los impuestos, ese es un mecanismo de justicia social, de redistribución del ingreso, de equilibrio de la vida social y económica del país. Luego hicimos la ley de reforma de la ley del fondo de inversión para la estabilización macroeconómica. Eso nos ha permitido una disciplina fiscal, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Cuando los precios del petróleo, incluso en el gobierno anterior y todos los gobiernos anteriores, cada vez que en Venezuela subía el precio del petróleo, comenzaba, bueno, no comenzaba, se intensificaba el bochinche. Dame este pedazo que es mío, dame mil millones a mí, mándale 20 mil millones a mi amigo, mándale a aquel gobernador todo lo que quiera, vamos a mantener tranquilo a los demás y vamos a repartir este bojote billete por todas partes. Y después, el país quedaba otra vez sin fondo. No, nosotros bajamos, modificamos para evitar esto, la ley del fondo de inversión para la estabilización macroeconómica, y gracias a esa modificación que hicimos en mayo, en el consejo de ministros, el fondo de estabilización macroeconómica se está llenando de recursos, son ahorros, es un ahorro, es como cuando, bueno, alguien tiene un ingreso extraordinario, pues no lo gaste todo, ahorre, abra el cochinito y métale un bolivita diario aunque sea, y usted verá los resultados a posteriori. Estamos ahorrando, parece mentira, pero estamos ahorrando algún dinero, ¿para qué? para invertirlo en varios escenarios. Uno de ellos, el Fondo Único Social, que ya está comenzando a activarse, y pronto haremos un evento nacional para ello. Luego hicimos el decreto, también ley para operaciones de crédito público, luego el decreto de reforma de la ley de aduanas, y esto es apenas el comienzo para acabar con la podredumbre en las aduanas, falta mucho por hacer, pero ahí vamos, avanzando, hasta que tengamos de verdad un régimen aduanal honesto y serio. Luego, una ley de régimen presupuestario, luego hicimos una ley de garantías recíprocas para la pequeña y la mediana empresa, luego otra ley para reformar la ley orgánica de la administración central, que nos permitió reducir los ministerios, crear otro ministerio como el de ciencia y tecnología, decreto de adscripción de institutos autónomos y fundaciones del estado, decreto de la ley del Fondo Único Social, luego hicimos ya en septiembre el decreto ley para el crédito del sector agrícola, luego aprobamos la ley de minas, la ley de licitaciones para lograr mayor transparencia en esos mecanismos de licitación, modificamos la ley de impuestos sobre la renta, esto fue un trabajo intenso porque es un trabajo muy técnico, como hemos aprendido cosas técnicas, cosas del derecho, hemos tenido que buscar asesores de todo tipo para revisar todos los componentes y los efectos que tienen estas leyes y van a tener positivo sin duda en el arranque del país, luego una ley eléctrica, nunca en Venezuela había habido una ley eléctrica, pues ya tenemos una ley para regular e impulsar el desarrollo eléctrico del país, nunca había habido una ley para el gas, para la explotación y comercialización de los hidrocarburos gaseosos, hay una reserva incalculable de gas en Venezuela, bueno para producirlo, para el consumo interno y para exportarlo a medio mundo, así que ya tenemos una ley para impulsar el desarrollo de la industria gasífera, también hemos aprobado la ley de promoción y protección de inversiones para atraer inversiones privadas, nacionales e internacionales a Venezuela, estamos también casi que, si ya aprobamos la ley de concesiones, la ley del régimen de concesiones, esto nos va a permitir dar concesiones racionales, por ejemplo, para terminar la construcción de autopista, para los planes ferroviarios, para planes de vivienda, etcétera, a través de concesiones y otras modalidades. Bueno, y estamos estudiando ahora intensamente la ley del subsistema de pensiones, de paro forzoso, una nueva ley orgánica de seguridad social integral, para derogar la que aprobó el gobierno anterior, que no cumple con los requerimientos de la seguridad social, estamos estudiando y ya tenemos listo la ley del subsistema de salud, para regularizar el servicio de salud como un derecho humano fundamental, una ley de telecomunicaciones, vamos a reformar la ley de emergencia financiera, y así por el estilo. Quería informarle al país esto porque a veces el país no se entera, y a veces el país no se entera por qué, porque realmente yo pedí un presupuesto por allí para una campaña comunicacional, y hemos estado hablando muchísimo, todos los que están aquí, Rangel, el ministro de secretaría, mi hermano Freddy Balsán, desde la OSI, Juan Barreto, muchos asesores se han acercado, y gente, bueno, y es muy caro esto, hermano. A mí me presentaron un proyecto para, bueno, para pagar que si cuñas de televisión, de radio, páginas en los periódicos, para informarle al país. Nosotros queremos informar al país, ese es uno de los objetivos de estos programas, pero en verdad, un presupuesto de tres millardos de bolívares, cuatro millardos de bolívares, cuando uno se pone a comparar cuántas casitas, cuántos hospitales se pueden arreglar con esto, pues da dolor gastar un caudal de dinero tan alto en estos momentos. Así que yo he ordenado que estos planes comunicacionales inventemos, como estamos inventando, pero no podemos estar gastando varios millardos de bolívares en un programa comunicacional de esos de alta calidad y de alta eficiencia telemática en Venezuela y en el mundo. El Diario Nacional hoy saca en primera página y dice que el gobierno gastará cuatro millardos de bolívares lanzando un plan comunicacional. Eso forma parte, es una parte, no es toda la verdad. Yo quiero aclarar esto. Nosotros no vamos a gastar cuatro millardos de bolívares en un plan comunicacional. Eso es una de las propuestas o esa es una de las propuestas que me presentaron, que discutimos y ciertamente hubo una solicitud al Congreso Nacional de un crédito adicional para lanzar algunas de estas ideas, pero nosotros no vamos a gastar, lo confirmo ante el país, cuatro mil millones de bolívares en ese plan comunicacional. Vamos a informarle al país con los recursos que podamos, utilizando los medios de comunicación, los del Estado y bueno, y aquellos otros medios que que cumplan esa función de informar realmente al país lo que estamos haciendo, el programa de radio, el programa de televisión. Yo mañana arranco hacia Nueva York en horas de la tarde y eso forma parte de un plan comunicacional para hablar con el mundo. Esas entrevistas con Ramonet anoche, entrevistas a la prensa, a los amigos del Brasil, responderles todo lo que nosotros podamos responder. Pero claro que aquí hubo gobiernos y yo no voy a seguir ese camino. Hubo gobiernos que gastaron miles de millones de bolívares y de dólares en campañas comunicacionales para engañar a la gente. Recordemos aquel, el nefasto gobierno de Jaime Lucinchi, por ejemplo, donde se gastaron no sé cuántos miles de millones de bolívares en una campaña comunicacional, a Lucinchi lo ponían a que se riera y le tomaban fotos, ríase así, ríase de esta manera, volteese aquí, haga aquí, para reflejar lo que llamaban el presidente más simpático de la historia venezolana, pero era uno de los más ladrones, además de eso, ¿no? Entonces, sí, y bueno, y entonces en las encuestas, mira, la aceptación de Lucinchi y promovían a Blanquibaña, su amante, que vivía en el palacio, que era muy buena, dándole cheques a la gente, toda una campaña, pues, bien pensada y bien orquestada, que logró su impacto. Yo creo mucho en Dios y en nuestra capacidad también para salirle al frente a las mentiras, a los ataques, y yo no voy a caer en esa carrera, porque sería como caer en una carrera armamentista, algo parecido, que si un país vecino va a comprar mil tanques de guerra, entonces yo también voy a comprar mil tanques de guerra, que si nuestros adversarios gastan miles de millones de bolívares lanzando campañas aquí en todo el mundo, diciendo que yo soy el tirano, el gorila, bueno, Hitler, que resucitó en Venezuela, que este es un gobierno fatídico, que está acabando con los derechos humanos, que aquí está una dictadura en marcha, bueno, eso lo dicen y lo lanzan por todo el mundo. Yo creo primero en Dios, repito, y segundo, en que el mundo no se va a dejar engañar, en que nosotros además tenemos la capacidad no para gastar miles de millones para tratar de convencer al mundo, llamamos al mundo a que venga aquí, a ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Para que aquí les respondamos esa pregunta que me hizo anoche, Ignacio Ramonet, por ahí comenzó la conversación, recuerdo que me preguntó, presidente, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Tremenda pregunta. Bueno, yo la respuesta mía fue de casi una hora, porque le eché el cuento. Comencé a hablarle de la independencia, de cuando murió Bolívar, lo traicionaron, y cuando mataron a Sucre, el mariscal de Ayacucho, y la oligarquía conservadora se adueñó del país, y traicionaron la revolución de independencia, y por qué 20 años después se alza a Zamora con los campesinos, y la vez de la revolución federal, por qué mataron a Zamora y traicionaron también la revolución federal, y por qué y cómo el país se partió en pedazos los últimos años del siglo pasado, el país se dividió en pedazos, no teníamos Venezuela, y cómo vino la mano férrea de la dictadura militar, que no compartimos por supuesto, pero es parte de la historia, y ahí hay que analizar eso, cómo vino Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro, y bueno, a su manera, según sus métodos, fueron unificando al Estado Nacional, crearon las fuerzas armadas, y el país entonces fue levantándose este siglo, reunificándose, acabando con la anarquía que se desató después de la traición a Bolívar y a la revolución bolivariana. Le hablé igual de cómo comenzó entonces la tragedia de fin del siglo, de cómo dos generales del gomecismo, habiendo nacido en el gomecismo, habiendo sido gomecistas de 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 rancia formación, como los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, a la muerte de Gómez, fueron conduciendo al país hacia la democracia. Cómo el general Medina estaba conduciendo al país hacia una democracia, cómo había legalizado los partidos políticos, incluyendo al partido comunista el general Medina, cómo había incluso propiciado elecciones ya a algunos niveles y venían elecciones al año siguiente, cómo había había legalizado los sindicatos el general Medina, cómo había restituido los derechos políticos, había libertad de expresión en Venezuela cuando viene Rómulo Betancur con un grupito de civiles y de militares y le da un golpe de Estado, eso sí fue un golpe de Estado al general Medina el 18 de octubre de 1945. Y cómo ahí nace el modelo ADECO de hacer política y cómo hacen ellos una constituyente que sí es verdad que negó los derechos humanos. La constituyente ADECA de 1946 disolvió el Congreso y metió a prisión al presidente del Congreso que era nada más y nada menos que aquel venezolano insigne Mario Briseño Iragorri. La constituyente ADECA del 46 disolvió la Corte Suprema de Justicia, disolvió los consejos municipales, disolvió las juntas comunales, cerró el morrocoy azul y todos los periódicos, así nació el modelo ADECO, arbitrario. Y cómo después vino la dictadura de Pérez Jiménez como consecuencia del mismo golpe de Estado ADECO. Y cómo luego se alzaron las fuerzas armadas, la juventud militar comandada por el coronel Hugo Trejo que en paz descanse el primero de enero de 1958 contra la dictadura. Y cómo el pueblo de Caracas y de Venezuela apoyó aquella insurrección militar hacia la democracia. Y cómo cayó el 23 de enero la dictadura y cómo entonces comenzó esta etapa caótica. Cómo los ADECO y luego los copellanos hicieron el pacto de punto fijo y destrozaron un país que hoy 50 años después debería ser modelo en el mundo. Un modelo de desarrollo social, económico, político, moral. Cómo las cúpulas ADECO y copellanas destrozaron a Venezuela. De todo eso le hablé a Ignacio Ramonet. Pues yo, y ahora, cómo fue surgiendo un movimiento bolivariano. Cómo desde las ruinas se fue levantando el país. Cómo despertó el sentimiento colectivo. Cómo llegué yo aquí. Yo soy consecuencia, no soy una causa. No soy un caudillo, soy un hombre. Soy una gota de agua en la ola bolivariana que despertó del corazón y del alma de un pueblo cansado, humillado, trajinado, pero, pero un pueblo noble y digno como lo es el pueblo venezolano. Así que el mundo venga, que aquí estamos a la orden. Yo mañana iré a decir esto y con esta pasión que se me encendió, no me cuesta nada encenderme el alma porque la tengo encendida. Mañana iré a los Estados Unidos. Iré, pasado mañana estaré en un desayuno con la directiva del diario The New York Times, que ha publicado algunas cosas. Yo voy a hablar con ellos, pues. Claro y raspado. A ver qué publican en lo adelante. Ellos son libres de publicar lo que quieran, pero es bueno que sepan la verdad. También me reuniré con empresas, asesoras en lo económico, JP Morgan. Voy a hacer un almuerzo el día martes 21 de septiembre con los editores de los principales medios de comunicación de los Estados Unidos. Vamos a almorzar y a conversar para que ellos vean, pues, primera persona y hagan las preguntas que quieran y hablemos de lo que ellos quieran. Luego en la tarde daré un discurso. Por ahí me dieron un discurso escrito. Yo no voy a leer discurso. Me dicen que hay que leer. Yo no voy a leer eso. Yo voy a hablar, hermano. Yo de verdad leyendo un discurso no me siento. Hay un discurso que preparamos en un grupo y claro, yo los leo los discursos. Seguramente lo leeré en el avión y de ahí saco la idea. Pero luego doy un saludo. Yo no voy a dar una clase magistral allá, esos discursos rimbombantes. No, no. Yo voy a decir cosas. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ustedes saben, es un organismo internacional donde asisten, ahí van los presidentes, anualmente hacen una asamblea y los presidentes tienen derecho de palabra y yo voy a hacer uso del derecho de palabra por primera vez en esa magna asamblea donde están representados, bueno, la mayoría de los países del mundo. Allí, pues, coincidiré con algunos presidentes del continente, del mundo. Tengo un encuentro con el excelentísimo señor Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, con el que ya hablé hace unos meses atrás en Washington. Voy a conversar con el presidente Clinton, presidente norteamericano de los Estados Unidos, ese mismo día martes allá en Nueva York. Vamos a hablar nuestras relaciones con los Estados Unidos. Le decía yo anoche a Ramonet, ante una pregunta, yo le decía, mire, nosotros no tenemos ningún interés de dañar las relaciones con los Estados Unidos, todo lo contrario, eso sí, lo que queremos son unas relaciones francas, sinceras y de mutuo respeto y tal cual lo hablaré, como siempre lo he hablado con funcionarios del gobierno norteamericano y en este caso con el presidente William Clinton. Luego vamos a hacer una inauguración de esculturas venezolanas y en la noche daremos una rueda de prensa a los medios de comunicación social de Nueva York, de los Estados Unidos y del mundo que están allí porque ahí van representantes de la prensa mundial y es una ocasión extraordinaria para en vez de estar gastando mil millones de bolívares pagando avisos en los periódicos norteamericanos, pagando avisos en los periódicos de Francia, pagando cuñas de televisión que salgan por el mundo que cuestan un ojo de la cara, mejor voy yo mismo a hablar que no me cuesta sino el combustible del avión y algunos gastos mínimos por supuesto de un viaje necesario. Luego el miércoles seguiremos en Nueva York, ¿no? Y viajaremos a Washington, estaremos en Washington el día viernes, miércoles, miércoles 22, haremos un desayuno, conferencia con grupos de analistas donde está por ejemplo el Inter American Dialogue, ¿así se pronuncia? Dialogue. Dialogue, oye lo pronuncié bien Juan. Oye fíjate que Dialogue. Dialogue. Se está preparando para el viaje. Antes decía Dialogue, a lo muy a los sabaneteros, ¿no? Ahora digo Dialogue. Bueno, vamos a hablar con esta gente que hacen preguntas de todo tipo, la democracia, los derechos humanos, el narcotráfico, que por qué nosotros no permitimos que sobrevuelen aviones militares norteamericanos nuestro territorio, somos un país soberano, estamos dispuestos a cooperar, incluso me decía ayer el comandante de la Armada en el juego de pelota de ayer, que antenoche, en la madrugada, estaban pidiendo permiso, fuerzas internacionales, fuerzas armadas, para entrar al mar venezolano, para perseguir un barco que venían siguiendo de no sé dónde, que ellos suponían que tenía drogas. Por supuesto, a mí ni siquiera me consultaron porque los militares venezolanos saben cuál es la orden, no, no pueden entrar al mar territorial venezolano. Díganos las coordenadas, nosotros tenemos radares, tenemos pilotos, tenemos barcos, tenemos fragatas para nuestro mar. Bueno, díganos las coordenadas, nosotros tenemos radares, tenemos pilotos, tenemos barcos, tenemos fragatas para nuestro mar. Bueno, así que la nave militar de otro país le dio a los militares venezolanos, a la Marina de Guerra Venezolana, las coordenadas y toda la información técnica, salieron unos aviones y a los cinco minutos estaba detectado el barco. Y a las dos horas estaba una fragata ya dándole vueltas al barco, lo detuvimos, está detenido ahorita en Venezuela y se le están haciendo experticias. Hasta ayer no se había determinado o no se había conseguido ninguna evidencia de drogas, pero en todo caso hay expertos revisando el fuselaje, revisando todo el barco. O sea, este es un ejemplo y yo lo voy a llevar, ahí tengo ya el informe para llevárselo allá, para explicarle a los Estados Unidos y al que quiera que nosotros estamos en capacidad por aire, por tierra y por agua, de custodiar y de cooperar en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Bueno, luego el miércoles 22 estaremos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me dicen que casi ningún presidente se atreve a ir allí porque, bueno, empiezan a sacarle cosas, ¿no? Yo voy a que me saquen lo que quieran. Vamos a hablar de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué estamos haciendo en Venezuela este proceso de restitución de los derechos humanos fundamentales? Luego haré una presentación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que dirige el colombiano, expresidente colombiano, César Gaviria Trujillo, quien dio unas excelentes declaraciones, por cierto, y voy a agradecérselas en persona, cuando dijo hace una semana atrás, desde Washington, que en Venezuela hay un proceso que hay que respetar. Eso fue lo que dijo Gaviria y dijo una gran verdad. Que no hay que meterle miedo al mundo con Venezuela, que en Colombia pasó algo parecido y que, bueno, que Colombia está allí, hizo su constituyente, incluso la constituyente de Colombia disolvió el Congreso en su momento. La constituyente aquí tiene otros mecanismos, otro contexto y está trabajando de una manera excepcional. Bueno, luego tendremos un almuerzo, tendré cuidado con la dieta, hay que tener cuidado con la dieta, nos va a ofrecer un almuerzo un buen amigo latinoamericano, Enrique Iglesias, quien es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT. Con ellos estamos trabajando algunos créditos para insertar, pues, para inyectar recursos al desarrollo nacional, algunos proyectos específicos, incluso voy a plantear de nuevo un, la posibilidad de un crédito del BIT para el proyecto de los niños de la patria. Y ellos tienen programas ya elaborados y que están funcionando entre otros países en Brasil, en México, y en otros países latinoamericanos. Luego iré en la tarde, después de almuerzo, allí estará el, en ese almuerzo estará el doctor Michel Camdesus, presidente del Fondo Monetario Internacional, y también el doctor James Wolfenson, presidente del Banco Mundial, es decir, vamos a almorzar con los máximos representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y del Banco Interamericano de Desarrollo. También hablaremos de muchas cosas en ese almuerzo, seguramente. En esos almuerzos yo casi nunca almuerzo, porque me siento y comienzan las preguntas, y el comentario, y me ponen las comillas y se la llevan igualito, ¿no? Váyase comido para el almuerzo. Así que casi siempre me llevo un sanduchito en una bolsita por allá escondido. Bueno, luego vamos a ir a, esta visita es muy interesante como las otras. Sabemos que hay una muy buena expectativa en el Colegio Interamericano de Defensa, donde hacen cursos de defensa continental militares de todo el continente. Allí vamos a dar una charla, conversar con ellos sobre el papel de las Fuerzas Armadas, el Plan Bolívar 2000, como la idea de Bolívar cuando dijo, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. O como dijo Bolívar en Santa Marta, los militares deben empuñar su espada en defender las garantías sociales. Ahí estaremos, y además me invitaron a jugar al softball. Voy a jugar softball en Washington y béisbol en La Habana a las dos semanas siguientes. Bueno, vamos a hacer un juego de softball con soldados y oficiales del Colegio Interamericano de Defensa. Me llevaré mi bate, ayer me regalaron un bate 34 muy bueno con el que tiré tres líneas, hermano. Un batazo por el Rey Phil que se llevó en claro al Rey. Llegué a segunda, no quise seguir a tercera porque las piernas todavía, le falta todavía entrenamiento y me sentía un poco. Ha podido ser triple. Ha podido ser triple pero no quise abusar de las piernas en verdad porque estaba empezando el juego. Luego en el segundo turno una línea pero eso fue un cañonazo por encima de primera ese fue el primer juego. Después en el segundo juego lancé un hit también. Así que me llevo mi bate pues, me llevo mi bate encendido para el Colegio Interamericano de Defensa. A jugar softball allá un rato jugaré seguramente dos o tres innings porque luego tenemos entrevista con el presidente del Banco Mundial y en la noche una entrevista con CNN Internacional. Estén atentos. Allí estaremos conversando en CNN y entrevista en CNN Panorama Mundial. Luego el jueves seguiremos en Washington, dormiremos esa noche en Washington el miércoles y el jueves tendremos un desayuno reunión con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. También hablar de todo este proceso de transformación económica, de reformas económicas, las inversiones internacionales, etcétera. Luego una una reunión con la directiva del Washington Post. Lo dije bien, Post. Correcto. Washington Post. Bueno, un diario muy importante de Washington, de los Estados Unidos y del mundo, que también ha estado escribiendo cosas sobre Venezuela, interesantes. Entonces vamos a ayudarlos para que sigan escribiendo cosas sobre Venezuela y ojalá cada día con mayor precisión. Luego nos reuniremos con miembros del Comité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, es decir, del Congreso de los Estados Unidos y más adelante con miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, es decir, los diputados y senadores. Vamos a hablar con comisiones de ambas cámaras del Congreso norteamericano. Allí expondremos nuestras tesis de transformación política, los cambios que se están haciendo en Venezuela y los cambios que habrá que hacer en los modelos democráticos del continente y en los modelos económicos. Luego está confirmada una reunión con el reverendo Gis Jackson, quien, como ustedes saben, pues es un gran luchador norteamericano, especialmente luchando por los derechos de los negros, los derechos de los más pobres. Lo hemos visto conduciendo luchas muy interesantes. Tendré el gusto de estrechar su mano y de conocerle personalmente. Para terminar con una conferencia en el de prensa, en el National Press Club. ¿Cómo lo dije? Perfecto, presidente. National Press Club. Si lo dije mal, dime. Bueno, estoy practicando el inglés. English Book Run. Bueno, esa es la agenda en los Estados Unidos. Regresaremos, Dios mediante, ese mismo jueves 23, aquí a Caracas. Estaremos el día, ¿dónde está mi agenda? Que no la veo. Aquí está mi agenda porque debo decirles que llegamos a ser como la iguana, como decían en mi tierra, la iguana cae y corre, llega y sale corriendo. Llegamos a trabajar de una vez, por supuesto. Nosotros en verdad hemos tomado como consigna ni un día de descanso. No hay descanso posible aquí. Y yo felicito a los ministros y a todos los que trabajan a mi lado porque hay un trabajo permanente, constante. El día 23, jueves, regresaremos y ya ese día, por cierto, cumplirá años, ¿saben quién? Rocinés. Dos años cumplen. Dos años va a cumplir Rocinés. Estaremos allí en la tarde en Miraflores, luego seguramente. Invítame, presidente, que Rocinés es amiga mía. Amiga tuya, ¿verdad? Sí, te agarra la chiva y te la da la duro. Bueno, seguramente haremos alguna tortita. Estás invitado y están invitados todos en la casa. Saludos a Marisabel, a Rocinés, a Raúl, a Hugo, a Rosa, a María, a todos mis hijos, mi esposa, mi saludo, mi afecto y mi amor para todos. Ahí estaremos juntos celebrando esos dos años de la venida del mundo. Rocinés vino al mundo en pleno huracán. Yo recuerdo a Rocinés chiquitita en un helicóptero, un helicóptero, aquel helicóptero en el que andábamos nosotros y Rocinés chiquitita, pues, no daba, ni siquiera gateaba, ya andaba en campaña, chica. Se ganó unos votos. Y además es faramallera, ella es faramallera, ella ve una cámara y de una vez levanta la cara, ve que la están apuntando para tomar una foto y de una vez sale al frente, ¿no? Bueno, Rocinés, que Dios me la bendiga. Luego tendremos un gabinete extraordinario el día viernes veinticuatro para seguir estudiando las leyes pendientes. Vamos el viernes veinticuatro a activar el Fondo Único Social, que es hermano Morocho, así lo he dicho, del Banco del Pueblo. Ese es un instrumento, ahí voy a colocar, responsable de este Fondo Único Social, a un compañero de inmensas dimensiones sociales como es William Fariñas. William Fariñas ha estado trabajando en el Fondo de Fortalecimiento Social, pero ahora eso, el Fondo de Fortalecimiento Social va a ser uno de los componentes del Fondo Único Social que va a tener ámbito en todo el país para proporcionarle a los venezolanos microcréditos, bueno, formas de solucionar el problema de la salud, de la vivienda, de la educación, los grandes problemas sociales del país. El Fondo Único Social, tengo grandes expectativas y grandes esperanzas de que el Fondo Único Social, y así va a ser, cumpla una gran tarea en función de la sociedad. Luego, ese día viernes, estaré por la tarde haciendo la entrega, este es un acto rutinario, pero de una gran significación, a los generales recién ascendidos en julio, de las Fuerzas Armadas, le voy a hacer entrega de la réplica de la espada de Bolívar, que es un asunto tradicional ya para los generales de la República. Y esa noche asistiré, estoy invitado y agradezco la invitación a los amigos de la prensa, es la cena de la prensa en un hotel capitalino, yo pues me han invitado a decir unas palabras allá y allí estaremos. Para el sábado estar en coro, vamos a coro, el día sábado 25 al estado Falcón, entre otras cosas, pues vamos a hacer alguna, inaugurar algunas obras allá del plan Bolívar 2000, voy a lanzar algunas pelotas, un juego de veteranos, ¿no? Ahí está Rafael Martínez Morales, quien está, está muy activo también en el equipo de béisbol, que preparándose está para ir a Cuba, y vamos a hacer un juego de veteranos allá, creo que va David Concepción, Luis Peñalver, que todavía tiene una curva ahí, me sorprendió con una curva a Luis, chico, le estaba yo dando unas rectas, y de repente viene una curva hacia afuera, pero una curva que se cae y se hunde, ¿no? Luis Peñalver, tremendo pitcher. Era del Caracas. ¿Cómo no? Bastante ponche le dio a la gente del Magallanes. Así que, Luis Peñalver, ayer estaba, por cierto, en el juego de observador, Víctor Colina, Remigio Hermoso, Alfonso Collazo. Pero tenemos un trabuco. Fidel Mosca. Mandó un fotógrafo por ahí que andas tomando fotos para ver a los peloteros venezolanos. Ya se fue. Sí, luego estaremos en el Maracaibo, el sábado veinticinco en la noche, inaugurando los Juegos Interfuerzas. Estamos comprometidos con el deporte. Los Juegos Nacionales en noviembre van en Maracay contra viento y marea. Hemos tenido que hacer de todo para las instalaciones deportivas, los recursos que no había tampoco en el presupuesto de este año, no estaban previstos los Juegos Nacionales y cuestan nada más ni nada menos que ocho mil millones de bolidas. Pero yo les quiero decir desde aquí a todos los deportistas venezolanos que están preparándose para esos Juegos, que los Juegos van. Utilizaremos instalaciones militares del Estado, allá está el gobernador Didalco Bolívar, el comandante Salmerón, que es el presidente del IND, trabajando con sus equipos. Los Juegos van contra viento y marea, así que sigan preparándose, que los Juegos van, y estamos esta semana ya sacando algunos recursos para terminar algunas instalaciones que están pendientes. Luego estaremos pues inaugurando los Juegos Interfuerzas de las Fuerzas Armadas en Maracaibo en la noche del 25 para retornar a Caracas y el domingo, Dios mediante, 26, próximo domingo 26 a las nueve de la mañana estaremos aquí en Radio Nacional de Venezuela. Tendremos la visita ese fin de semana de Ana Isabel Prera. Ana Isabel Prera es una alta funcionaria de la UNESCO, quien está muy interesada, viene a Venezuela a observar el proceso, va a estar aquí en el estudio, viene de París, ella repito alta funcionaria de la UNESCO. Ellos me han invitado, Ana Isabel Prera es una una gran mujer guatemalteca, que tiene una gran sensibilidad por lo que pasa en América Latina, en el mundo entero, pero especialmente en Sudamérica Latina, que es nuestra América Latina. Yo la conocí en París a comienzos de año cuando estuve por allá conversando con Federico Mayor, que es el secretario general de la UNESCO. Ellos me han invitado al 26 de octubre, estaré en París en la asamblea anual de la UNESCO, pero ella viene pues a pasar unos días en Venezuela y quiere observar de cerca este proceso venezolano, el proceso de la revolución bolivariana de fin de siglo. Así que, amigas y amigos, nos veremos, nos oiremos y nos hablaremos el próximo domingo 26 a las nueve de la mañana. Radio Nacional de Venezuela, a lo presidente. Muchas gracias. Así llegamos al final de este programa. Hay que informarles a nuestros amigos que el programa, a partir de compartir, que dirige la primera dama de la república, se está llevando a cabo con toda fuerza, se están recogiendo útiles y donaciones escolares, libros, etcétera, allí mismo en la casona, y este jueves se repartirán estos útiles en la gran sabana para nuestros hermanos indígenas. Asimismo, en toda Caracas, en los barrios populares, se repartirán útiles escolares, y el sábado a las nueve de la mañana, la Fundación del Niño presenta función de circo gratis, treinta y tres aniversario, en el Poliedro de Caracas, nueve AM a doce del día, dos funciones, sábado veinticinco, nueve AM, la Fundación del Niño, en el treinta y tres aniversario del Poliedro, presenta una función gratis de circo. Saludos a la primera dama. Efectivamente, Juan, y mañana, efectivamente, a partir de las seis y treinta de la tarde, comenzará el proyecto Bolívar dos mil, fortaleciendo a Venezuela, aquí, en Radio Nacional de Venezuela, Antena Popular. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy, a lo presidente, que se repetirá esta tarde en Antena Informativa, dial mil cincuenta AM, y a las nueve de la noche por Antena Popular, dial novecientos treinta AM. En este decimoquinto programa, hemos trabajado para ustedes, en la producción, Teresita Maniglia, Aidebri Seño, y Roberto Ruiz. En la Antena Informativa, Alonso Landaeta. En la coordinación con la prensa, Miguel Ángel Cariel, y José Osvaldo Pino. En la supervisión técnica y de ingeniería, Gustavo Farías, y Enrique Chiquito. Y como moderadores, Juan Barreto, y quien les habla, Freddy Balsán. Los esperamos el próximo domingo, a las nueve en punto de la mañana. Hola, soy Marisabel de Chávez. Les invito a participar en una gran cruzada de apoyo a los niños de la patria, a partir de compartir. Hemos dispuesto centros de acopio en la fundación del niño, y el estacionamiento de la casona presidencial, donde pueden llevar uniformes, juguetes, libros, y útiles escolares, que ya han sido usados, y que podrán ser aprovechados por niños indígenas, y de escasos recursos. Nuestra meta es darle máxima utilidad a esos recursos, que muchas veces son tirados a la basura, o se pierden en los baúles del olvido. Vamos a compartir. Si estás estresado y agobiado por problemas, si te sientes cansado y sin energía, y sin ganas de seguir luchando, revitalízate con Ruso Olímpic, el adaptógeno antiestrés. Según la farmacopeia rusa, incrementa la habilidad física y mental durante momentos de fatiga, y es avalado oficialmente por el comité olímpico ruso, para reducir el estrés de la alta competencia. Gánale a la crisis con Ruso Olímpic. Quiero comprar mi casa, mi carro, una computadora, tengo mis sueños, y no sé qué pasa, el dinero no me alcanza. ¿Quieres comprar y no has podido? No sabes qué hacer ni a dónde ir. Ahora tenemos la alternativa a tus posibilidades. Credivienes, una cooperativa social de compra programada, que te permite comprar lo que desees, sin inicial, sin interés, sin papeleo. Con Credivienes compras de todo. Llama al 02543-2711. Si no tienes bienes, con Credivienes lo obtienes. Si es así, ya tengo mi carro. Credivienes. Credivienes. Estamos acercándonos a la escena de un crimen que se comete impunemente todos los días, del cual todos somos víctimas y culpables. Cada gota de agua que se desperdicia es un atentado a la vida. Cuida el agua, no seas cómplice de este crimen. Hidroben y sus empresas hidrológicas. En la boutique del sonido, sin tarjeta de crédito, con sólo nueve mil novecientos noventa y cinco bolívares de inicial y en sólo veinte minutos, su electrodoméstico se lo lleva ya. Neveras, lavadoras, televisores, VHS y equipos de audio. Todo eso lo puede conseguir en la boutique del sonido. Avenida Francisco Solano, con calle Enegrín, centro residencial Solano. En la boutique del sonido, usted tiene la palabra. RLB, la voz de Venezuela, presentó. A lo presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. A lo presidente, moderado por Freddy Balsán, jefe de la oficina central de información, y Juan Barreto, director general de la OSI. A lo presidente, sólo RLB, la voz de Venezuela, podía hacerlo. rocifinal de la OHA. A lo que con tra changingión, la voz de Venezuela, la utiliza la mala2. A lo que con la voz de Venezuela. A lo que con